de esto habló también el presidente López Obrador el día de hoy en su conferencia mañana la escuchemos no es un ejército como otros es un ejército popular los soldados son pueblo uniformado eso tiene que tomarse en cuenta bueno también considerar que en esos momentos difíciles como el 68 2 de octubre 68 que no se olvida el ejército recibe órdenes el ejército actúa en casos como eso no en todos los casos pero sí en casos como esos recibiendo órdenes del comandante supremo de las fuerzas armadas y en ese entonces el comandante supremo de las fuerzas armadas el presidente gustavo díaz ordaz además no estoy diciendo nada que no se conozca él mismo asumió tu responsabilidad gustavo díaz ordaz primero segundo hay elementos para sostener que en la represión del 2 de octubre del 68 quienes participaron de manera directa fueron miembros del estado mayor presidencial son esos testimonios a los que haces mención que llevaron a escribir un libro a don julio con Carlos Monsiváez y yo tengo ya lo he explicado pues un testimonio en una ocasión el ingeniero Cárdenas me platicó de que en 1969 después del 68 después también del asesinato de Carlos Amadrazo él llegó a casa de su papá del general Cárdenas y venía saliendo Marcelino García Barragán que era secretario de la defensa y el ingeniero Cárdenas le preguntó al papá que si a qué había ido el general García Barragán y el general Cárdenas le contó al ingeniero de que había ido a decirle llorando de que en lo del 68 había participado el estado mayor y que la culpa se la habían cargado al ejército y que también el estado mayor había tenido injerencia en el supuesto accidente donde explota el avión en el que iba Carlos Madrazo que esto se lo confiesa el general García Barragán llorando para dejar Cárdenas luego salieron estos testimonios no sé si antes o después pero yo me acuerdo perfectamente es más hasta lo escribí en su momento en un libro si es una alude también el presidente López Obrador alude al presidente López Obrador al al libro que escribió Julio Scherer García en conjunto con Carlos Monsiváis pero en ese libro Parte de Guerra que es de 1999 editorial Nuevo Siglo en ese libro Julio Scherer García revela documentos que le entrega Marcelino García Barragán secretario de la defensa nacional a través de su hijo Javier García Paniagua había le había prometido García Barragán a Julio Scherer entregarle pruebas de que detrás de la provocación de la de Tlatelolco estuvo el estado mayor presidencial pero le dijo solamente se los voy a entregar y se los voy a entregar cuando yo ya no esté murió el general Marcelino García Barragán y Javier García Paniagua muchos años después le entrega los documentos a Julio Scherer García que publica parte de guerra ese es también el contexto en el que López Obrador habla habla de esta de este tramo sí bueno obviamente detrás y en esos momentos siempre estuvo la mano de Estados Unidos metida no hay que olvidar que ya posteriormente se daría a conocer por papeles desclasificados incluso que la CIA realizaba grabaciones grababa a los estudiantes grababa las las asambleas por ejemplo se grababan ayudaba a las autoridades mexicanas a a mantener bajo vigilancia porque tanto Echeverría como como Díaz Ordaz como la CIA de Estados Unidos en fin Washington creían que se trataba de un complot comunista las exigencias de los de los muchachos eran parte de un complot comunista para desestabilizar al gobierno asesino de de Gustavo Díaz Ordaz y y ellos estuvieron un largo tiempo una parte de esto lo revela Sergio Aguayo Álvaro revela una parte de esto no recuerdo si es en el del te acuerdas en el de las el como se llama aquel libro de Aguayo de las charolas la charola la charola en una parte de esta y otra parte se ha venido revelando en distintos documentos y en distintos libros en el tiempo porque pero no Gustavo Díaz Ordaz Álvaro nunca tuvo empacho en decir lo dijo en su último informe de gobierno él dijo yo le ordené al ejército que reprimiera al y luego después en como embajador en España le dice hice lo que me dio la gana y si no estoy muy orgulloso estoy muy orgulloso esos videos vamos a escucharlos ¿cuál te parece que vean primero cuando es su último informe de gobierno el último informe de gobierno donde reivindica que la matanza si la matanza él dio la orden al ejército y el ejército cumplió esa orden ¿lo tenemos ya para transmitirlo? si tenemos ese si no el otro cualquiera de los dos vale la pena escucharlos son documentos históricos de un hecho de que hay un hecho que ensombreció la historia de México hay un hecho que ensombreció la historia de unos cuantos hogares mexicanos yo le puedo decir a usted que estoy muy muy contento de haber podido servir a mi país en tantos cargos como lo he hecho estoy muy orgulloso de haber podido ser presidente de la república y haber podido así servir a México pero de lo que estoy más orgulloso de esos seis años es del año de 1968 porque me permitió servir y salvar al país les guste o no les guste con algo más que horas de trabajo burocrático poniéndolo todo vida integridad física horas peligros la vida de mi familia mi honor el paso de mi nombre a la historia todo se puso en la balanza afortunadamente salimos adelante y si no ha sido por eso usted no tendría la oportunidad muchachito de estar aquí preguntando o sea salvamos la patria como pinocho como el mismo pinocheto hombre mentirosos embusteros criminales justificándose de cara de frente a una cámara diciendo no hice lo que tenía que hacer si asesinar matar desaparecer eso es lo que según él hizo para servirle a la patria pues que no le hubiera servido a la patria que se hubiera ido por un tubo si esto ya lo dijo Gustavo Díaz Ordaz después de que Luis Echeverría lo envía como embajador a España le envía a este especimen Luis Echeverría pues a alguien como él Francisco Franco pues si todavía estaba Francisco Franco todavía está es correcto en España entonces como se llevaban pues chulada si uno y otro eran uno que había aniquilado a la república española y otro que había aniquilado también a la subversión porque Franco aniquiló combatió torturó desapareció a los republicanos precisamente porque decía que era la subversión y en México también Díaz Ordaz Echeverría Marcelino García Barragán y los del Estado Mayor Presidencial y los medios y los empresarios y la Iglesia Católica y todos al unísono contra la subversión comunista entonces pues es un episodio negro de la historia que es importante no olvidar porque esos jóvenes que fueron reprimidos muchos de los cuales están hoy vigentes pero muchos de los jóvenes que aplaudieron a Gustavo Díaz Ordaz son todavía Alejandro los que están pues es esto de la derecha pues es la derecha Álvaro bueno ahorita que estaba escuchando a a Díaz Ordaz en ese el el manoteo que hace en esta conferencia pues es Felipe Calderón Álvaro tal cual el manoteo ese es Felipe Calderón cuando él dice hice lo que tuve que hacer y desatar una matanza en México es Felipe Calderón por eso los mismos que adoran a Díaz Ordaz adoran a Felipe Calderón y al revés así es así es porque es una misma estirpe es una misma familia hombre para que se hacen huelles pues es exactamente lo mismo es más para mal que le aplaudan otra vez que hagan un acto como lo hace el fascismo español con sus banderas salen a aplaudirle al dictador Francisco Franco cada mes mucha gente menos gente no juntan a muchos como ahora si salieran si salen los los Díaz Ordaz y Calderon salen que tanta gente puede ir pues las que va la que vaya Álvaro sí sí la que vaya lo que pasa es que son más pero son muy vergonzantes son muy hipócritas sí 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 hay mucha hipocresía en eso pero perfectamente los veo y pueden ser millones perfectamente pues son este son gusanos de la misma guayaba porque aquí me ponen aquí me ponen lobos de la misma camada dice Brígido gusanos de la misma gusanos de la misma guayaba me gusta esa a ver antes de este video que vimos gorgojo del mismo maíz gorgojo del mismo maíz qué horribles cabrón perdónenme ustedes pero híjoles que este es la escoria Álvaro los que no tienen empacho en acabar con vidas la escoria está el otro video que también vale la pena ver que es del último informe de gobierno de Gustavo Díaz Ordaz en donde también vindica la matanza y dice di la orden sí y qué sí y qué a ver vamos a escuchar íntegramente la responsabilidad personal ética social jurídica política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado ese es el PRI revolucionario Álvaro claro institucional puesto de pie aplaudiendo al líder de derecha a Pinocho como si se pararan a aplaudirle a Pinochet o a Franco o a cualquiera de esos dictadores o sea eso es el PRI eso es el PAN Álvaro porque detrás estaba la otra parte este la derecha derecha que se reconocía como tal por lo menos tener la decencia de llamarse de reconocerse derecha y estar agrupada en torno al PAN peores son estos los PRIistas que eran servían a un gobierno de derechas represor que se escudaba que se asumía como revolucionario y que era un gobierno de asesinos de ladrones de qué barbaridad vale la pena oír el otro al el otro el no es cierto es este correcto sí son dos momentos de Gustavo Díaz Ordaz haciéndose responsable como presidente de la república y como jefe máximo como comandante supremo de las fuerzas armadas de la actuación de las fuerzas armadas y de su gobierno ante un movimiento estudiantil popular reprimido de la peor manera que es aniquilando a los jóvenes y si guarda mucha relación con Felipe Calderón este sujeto que sigue en su escondrijo allá en España pero sí no hay que olvidar para que esto no se repita jamás en nuestro país y esto que le hemos presentado el día de hoy tiene pues ese propósito ya está la marcha Alejandro la conmemorativa del 2 de octubre en el zócalo capitalino estas son imágenes de nuestra compañera Tamara Mares que está dándole cobertura cayó una lluvia de hecho cuando nosotros llegamos aquí a las instalaciones del corporativo multimedia sin embargo se oye bien no me diste las instalaciones del corporativo multimedia sin embargo bueno cuando llegamos aquí estaba estaba lloviendo y y si esta marcha se produce aquí estamos viendo van por la por el eje central Lázaro Cárdenas que partieron del de Tlatelolco y van a la plaza de la de la constitución como ven también hay muchos jóvenes digo yo cuando estaba en la prepa también andaban las marchas ahí todo entumido este en las movilizaciones conmemorativas del 2 del 2 de octubre y si no estuviera aquí estaría en la marcha Alejandro pues sí pues sí a mí me tocó todavía marchas donde iba Everto Castillo sí como no sí como no donde iba Everto Castillo sí sí me acuerdo mucho este de una ocasión en que venía como que venía tarde Everto Castillo venía tarde la marcha entonces venía corriendo 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 y entonces venía entrando así como por un callejón y entonces este venían unos chavillos este con sus banderas y vieron a Everto Castillo y luego le gritaron qué bueno que te nos unes Everto Castillo me gustó y a la vez dije este bueno perdón jóvenes la marcha es del señor disculpen háganse un adito porque la marcha en realidad es del señor ¿no? este pero no 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 mira que el sentido de pertenencia no hombre es hermoso Álvaro por eso mismo o sea el sentido es mi es mi marcha y qué bueno que te nos unes claro claro Everto Consciente Segundo el Contingente ¿no? sí me acuerdo mucho venían y venía yo ahí pegado con unos chavalos platicando sí sí digo estamos hablando quizá yo híjole es que yo me acuerdo de las primeras marchas a las que fui sí pues jovencillo final de cuentas pero con un ímpetu y es muy importante que no dejen de hacerse sí cada año hay esa movilización los jóvenes desaparecidos el hace nueve años venían a esta marcha los jóvenes de Ayotzinapa toma su idea era conseguir los autobuses para movilizarse de Tixla Guerrero a Tlatelolco a eso venían nada de que andaban queriendo entorpecer el informe de la directora del DIF de de Iguala que tenía que ver allá no venían a la movilización del 2 de octubre hace nueve años y hace nueve años ocurrió esa tragedia que todavía no tiene hay una historia bonita y qué bonita historia y si es una historia muy bonita porque otra vez se trata de libros y otra vez se trata de un personaje muy parecidito al caso de Ricardo Monreal y libros a ver no les adelantamos mucho mejor veamos si les parece este trabajo de nuestra compañera Daniela Barragán el pasado 17 de abril de 2023 el partido revolucionario institucional celebró tres contratos para la realización e impresión de tres libros los tres fueron para el gabinete de investigación y asesoramiento SADCB solo en ese día por 3 mil libros ganaron 346 mil 548 pesos en tres años el PRI ha gastado 3 millones 353 mil 348 pesos en publicaciones ordenadas por el propio partido a través de su instituto de formación política Jesús Reyes Heroles las tres obras que se pagaron ese 17 de abril fueron la construcción de Vapor México que trata sobre la alianza que tiene el PRI con el PAN y el PRD otro libro fue qué es y para qué sirve un gobierno de coalición y el tercero se llama las instituciones públicas en México están en riesgo se encargaron mil ejemplares de cada uno de 50 páginas aproximadamente cada uno de los contratos tuvo un costo de 115 mil 516 pesos y los libros tienen lo que resta del año para ser publicados hasta el momento en el apartado de la Plataforma Nacional de Transparencia donde deben estar no están disponibles el que sí está es uno que el mismo Centro de Formación Política para PRIistas pagó y que costó un millón 624 mil pesos se trata del libro PRI 93 años trabajando por México el partido pagó esa cantidad por mil ejemplares de 350 páginas es decir con un costo unitario de 1624 pesos en la portada luce una fotografía de Alejandro Moreno Cárdenas dirigente nacional del PRI incluso en las especificaciones del contrato él está registrado como el autor intelectual también en 2020 el PRI celebró otros dos contratos el primero en julio de ese año el PRI pagó por un libro que escribió Alejandro Moreno Cárdenas titulado hacia dónde van los partidos políticos manual de la ciudadanía en la democracia este libro tuvo un costo de 574 mil 200 pesos por mil ejemplares de 170 páginas cada uno el costo unitario sería de 574 pesos de ese libro no hay rastro también ese año pagaron por otro libro titulado Vicente Guerrero la patria es primero por mil ejemplares de 100 páginas firmaron un contrato con el mismo gabinete por 808 mil 600 pesos de ese libro tampoco hay rastro los contratos se han celebrado con el gabinete de investigación y asesoramiento SADCB del que hay muy poca información únicamente en los contratos se afirma tener su dirección en avenida 412 número 259 en San Juan de Aragón y en la plataforma nacional de transparencia tiene contratos en el senado de la república para publicidad oficial otorgados por Abelardo Martín Miranda coordinador de comunicación social del senado nos quedamos hola Dani es que toda la historia es maravillosa porque a ver para empezar diría yo Alejandro y Dani bienvenida Dani a los periodistas en esta en esta tarde es muy muy relevante el tema de los libros pero ya para que Alejandro Moreno Cárdenas escriba un libro por un lado Álvaro pero por por el otro tiene hasta hasta poesía el hecho de que el PRI cobre porque obviamente nos cobra a nosotros o sea lo pagamos nosotros no crea ustedes que ellos generan un peso o sea todas estas campañas y esos libros que supuestamente imprimen se las pagamos usted y yo con nuestros impuestos porque es por la vía de los partidos políticos se mantienen con dinero público es decir con dinero de nuestros impuestos pero lo que me parece maravilloso es que es muy probable que se hayan inventado un libro utilizando la alianza va por México imagínate nada más que poético que quiere transformar a México o sea que se hayan inventado la creación de un libro con la alianza va por México para robar dinero o sea es poético hermoso a ver perdón a riesgo de 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 trastocar el fondo del reportaje Dani que dice el libro de va por México pues bueno así empieza la historia otra historia más de los políticos y sus libros es este este contrato el del libro llamado de la construcción de la por México es el primero que encuentro porque estábamos buscando el contrato de que pagaron los partidos ya sea PAN, PRI o PRD por esta empresa que pues se robó los datos personales de más de dos millones de personas un texto que publicamos la semana pasada entonces este en la en la página de transparencia del PRI que está en la plataforma nacional pues estaba este libro y pues todavía no está disponible todavía no lo han impreso pero hay todo un asunto con los seis libros que estamos detallando en este texto en concreto con cinco porque pues ya buscamos al Instituto Reyes Heroles que es quien hace las contrataciones con este gabinete de asesoramiento que es a quien le pagan los libros ya se hizo de dos mil veinte dos mil veintidós y dos mil veintitrés pues de tres millones trescientos veinticinco mil pesos de solamente de estos libros entonces pues ya les preguntamos que qué pasa con esos libros el de la construcción de A por México porque de hecho pues esa es una historia como se fue creando el libro que ustedes detallan en el libro de la disputa por México en un capítulo que escribe donde dice se reunieron en la casa de Claudio y González pues claro que llama la atención saber si va a coincidir esa historia con la que publiquen en este libro llamada La construcción de A por México todavía no está disponible es todavía un enigma que va a pasar con este libro pero como les decía consultamos directamente al Instituto de Formación Política Reyes Heroles para preguntarles si ya los imprimieron si ya tienen alguna noción de estos tres últimos libros que paga el PRI y nos dijeron que estaban investigando estaban investigando se supone que son los beneficiarios de esa maravillosa obra que el PRI está a punto de publicar obra por la que ya cobró obviamente este esa obra está a punto de ver la luz Álvaro está a punto de de nacer la historia de cómo construimos este frente pero yo lo que digo es que ya casi se acaba este año tiene que aparecer en este mismo año pero no ha aparecido porque yo creo que ese libro no existe Álvaro yo creo que utilizaron como todo este es probable que hayan utilizado es mi mi este consideración personal todavía pueden en los siguientes dos meses aparecer un libro si no todavía pueden aparecer un libro por lo pronto está desaparecido es así tendrían dos meses para publicar tres libros porque como lo detallamos en el reportaje se firmaron tres contratos el mismo día en el mismo momento fue el 17 de abril donde le pagan por tres mil libros a esta empresa de la que no hay rastro que se llama gabinete de investigación y asesoramiento de SADCB solo ese día le pagan en tres contratos trescientos cuarenta y seis mil pesos los firman es pues se pueden ver las fechas no tenemos el horario pero las fechas son exactamente las mismas por estos tres libros el primero es el de la construcción de la por México el segundo se llama qué es y para qué sirve un gobierno de coalición y el tercero se llama las instituciones públicas en México están en riesgo así entre signos de interrogación cada y aquí también es algo muy importante del reportaje que estamos publicando ahorita ya mismo en sin embargo punto MX porque en los contratos el PRI tiene muchos archivos y en concreto el Instituto Reyes Heroles manuales de política manuales de redes sociales pero en todos estos seis contratos que encontramos las especificaciones son para libros impresos o sea no nos el dinero no va a estar justificado el contrato no se justifica si se suben en línea estos contenidos tienen que estar impresos porque o sea en los contratos se especifica el número de páginas las medidas se especifica también el tipo de papel el tipo de tinta la encuadernación o sea se paga por ejemplares entonces hasta el momento de estos tres libros que son los que se pagan este 13 este pasado 17 de abril tienen dos meses para publicarlos pero de los anteriores que son PRI 93 años trabajando por México del que Alejandro Moreno Cárdenas es autor intelectual del libro llamado ¿A dónde van los partidos políticos? el anual de la ciudadanía y la democracia del que Alejandro Moreno Cárdenas es el autor y un primer libro del 2020 de la licencia de Radio la tarde primero esos pues no están disponibles ni en el apartado donde deberían de estar que son en el apartado de la plataforma que se llama estudios financiados con recursos públicos entonces la pregunta que le hicimos al Instituto Reyes Heroles fue pues dónde está la prueba del contrato donde ustedes recibieron los mil ejemplares de cada título que pagaron y pues también ahí la respuesta fue la respuesta no te escuché Dani la respuesta en concreto la pregunta sobre los documentos que comprueben que ya el Instituto Reyes Heroles recibió los ejemplares en físico fue la misma de que están investigando así que uno entiende por supuesto que la vigencia del contrato todavía no concluye en el caso de unos libros y por tanto pueden efectivamente de tres libros y por tanto puede estar en tiempo todavía pero los que ya se supone fueron entregados también uno podría suponer estar en la librería del comité nacional del PRI o en los comités estatales pero la respuesta no es esa la respuesta es que están investigando exacto porque en concreto del libro más caro que se llama PRI 93 años trabajando por México este es el único que está disponible en línea ese tiene en la portada una fotografía gigante de Alejandro Moreno Cárdenas pero aquí el asunto es irnos a los impresos porque el contrato se hace por eso entonces sobre este libro nos dice ah ese seguro si lo tenemos estamos investigando o sea las respuestas que obtuvimos hoy del instituto fueron así en general por eso hicimos esa segunda pregunta de bueno si estás investigando pero tienen ustedes ya los documentos en donde que se hace porque cada que se cumple con un contrato se firma un nuevo documento de cumplimiento o de entrega recepción etcétera entonces eso fue lo que le solicitamos al menos para los tres primeros contratos que son tres mil libros pues para ver si había ese documento en donde ya firman las partes de que entregaron los servicios por los que se pagaron y ahí es donde pues la respuesta fue estamos investigando hijo qué poético qué poético que hayan utilizado cómo termina siendo Álvaro o sea yo no veo que aparezcan esos libros porque yo tienes esperanza en Alito si yo bueno en Dani Barragán no en Alito porque ella ahora está acreditando que se editaron unos libros y otros están en curso de ser editados o puede ser que ya están editados y está en la fase de impresión o en la fase de empaque y no tardan en llegar a distribuirlos en los estantes de las librerías yo espero y confío en que Daniel le va a dar seguimiento a este asunto para que no resulte como un episodio muy parecido al de Ricardo Monreal oye por cierto hablando de Ricardo Monreal no perdón antes de eso Alejandro que no se me pase recibió Alejandro Moreno Cárdenas un emolumento como autor literario como escritor pues ese es como el que más me ha llamado la atención en concreto su libro hacia dónde van los partidos políticos manual de la ciudadanía en la democracia porque aunque en el libro del PRI 93 años aparece como autor intelectual en este otro en el manual él aparece directamente como autor de hecho en el contrato solamente se establece que este grupo que se llama este es gabinete de investigación y asesoramiento que también me gustaría entrarle a ese asunto solamente se va a encargar de la edición y revisión o sea no se está contratando en ese momento no se contrató un autor sino simplemente ya estaba la obra escrita por Alejandro Moreno Cárdenas y se contrata la impresión y para el texto para el contenido la edición y la revisión es muy importante esto que también que lo precises Daniela porque pues es parte del reportaje que más al respecto encontraste si lo que lo que pasa con la parte que contratan porque hace un año ya publicamos en sin embargo esta fiebre que le dio a Alejandro Moreno Cárdenas y al PRI por contratar a sus amigos para pues pagarles algunos cursos como de empoderamiento político empoderamiento para mujeres entonces aquí lo que nos encontramos fue un entramado en el que nada más tenemos un lazo con la comisión de o el área de comunicación social del Senado porque de alguna manera la información que hay de este de esta persona de gabinete de investigación y asesoramiento son pocos contratos lo que sabemos es que desde el 2020 el fin de estado ha dado contratos para libros algunos e incluso para la edición para la revisión encuadernación impresión etcétera cada contrato es por mil ejemplares entonces los últimos los firma por gabinete de investigación y asesoramiento un representante legal que se llama Humberto Rodríguez Alfi que de él de acuerdo con su con su perfil en linkedin ha sido asesor del consejo editorial de la cámara de diputados esto del 2015 al 2018 pues un periodo en el que todavía el PRI pues controló ese espacio y también ahí nos encontramos algunos contratos en la plataforma nacional de transparencia por publicidad no sabemos a partir o publicidad para a través de qué plataformas publicarla porque no hay una página del gabinete de investigación y asesoramiento pero comunicación social del senado sí le ha estado pagando contratos en 2020 por publicidad entonces pues eso me llamó la atención pero no hay ninguna información al respecto solamente lo único que pudimos rastrear y eso pues también entre comillas es la dirección de este gabinete de investigación y asesoramiento es una dirección que está en la en la alcaldía de Gustavo Amadero en San Juan de Aragón pero en en maps no aparece nada o sea aparece como una dirección errónea entonces queda pues muy oscuro muy opaco este asunto de quiénes o quiénes son estas personas que representan al gabinete de investigación y asesoramiento o sea pues es una empresa que es capaz de ganarse en un día por tres contratos pues lo que les decía 346 mil pesos o sea es mucho dinero para un solo día para una empresa de la que no hay información a ver me aparece una propiedad pues que se ve como más bien como una casa ahí en esa dirección es avenida 412 número 259 ya usted puede verificar el reporte que está publicado en sin embargo punto MX y aquí estoy me acabo de meter a ver lo voy a compartir porque los que están produciendo los libros del PRI entre comillas yo sigo con la idea de que es muy probable que no haya pasado absolutamente nada con él es este es esta es esta propiedad ahí se supone que se están creando el próximo Quijote de Alejandro Moreno Cárdenas ahí está es este te lo imaginas escribiendo un libro híjole si si me lo imagino imagínatelo sentado viendo viendo hacia la al infinito al infinito claro con la mirada perdida de hecho de ese libro de Alejandro Moreno Cárdenas o sea el costo unitario si es que se imprimió o sea el costo unitario de cada libro fue de 574 pesos ándale usted debe ser el libro de Alejandro Moreno eso es un pues es un manual una obra no no pues digo producir un libro en 500 pesos es un montón de de lana es barato para el talento de Alejandro Moreno eso sí eso sí tiene que reconocer el libro el reportaje de Daniela Barragán nuestra compañera está ahora mismo en línea y usted lo puede leer íntegro en la página de sin embargo MX vamos a darle seguimiento Dani a este tema sí y tú perdón yo te interrumpí cuando ibas a hacer alusión a a Monreal no pues seguramente a recordar lo que tú ya habías recordado igual se me fue el hilo Dani Barragán estamos ahí viendo algunos detalles todavía no me gustaría soltarlos pero de en cuanto al seguimiento del caso del Monreal pero estamos ahí a ver a ver si pronto tenemos noticias sin duda gracias Daniela Barragán muy buenas noches nos vemos mañana en Capi Noticias muchas gracias por el espacio hasta mañana muchas gracias esta es esta es la primera presentación de este libro ese tema cuando yo lo puse en el papel mencionaba que ya iban 7000 muertos en el candelumato para que vean cuando lo escribí entonces ese tema está abierto que vamos a hacer por ellos si podemos hacer algo donde están que piensan veo la portada del libro no lo pude comprar ahorita y veo una locomotora y me recuerda un viejo comunista Valentín Campa Valentín Campa el último gran comunista de México de izquierda congruente no sé si lo citen en el libro Demetrio Vallejo Rubén Jaramillo asesinado con su familia en 1965 y muchos de ellos esto es la izquierda es alegría es fraternidad es solidaridad pero sobre todo es congruencia es que donde estamos aquí somos de izquierda y hoy en día somos un país que está borrado también por la izquierda mi pregunta sería si ustedes creen que después de haber hecho esta remisión de la izquierda podamos meter a los personajes de aquí en adelante que siguen en esa misma izquierda me refiero muy puntualmente a Caballero a Maslow o al propio a la super policía a Caballero esto también se dice en la izquierda podemos meterlos en esa misma voz en la izquierda ustedes han hecho un periodismo de verdad diferente un par de aguas totalmente en México antes no se pensaba llegar a los periodistas así tan de cerca eso es un agradecimiento que les quiero dar de manera personal yo soy una mexicana común y corriente simple y sencillamente agradecerles que todo su trabajo está transmitiendo no solo a mi persona sino a mi familia a mis hijos todo lo que queremos es para un México nuevo somos de los luchadores del 68 Movimiento Estudiativo 68 Movimiento Estudiativo 68 Movimiento Estudiativo Popular el grupo Miguel Hernández en aquel tiempo nosotros teníamos nada más como opción a Monche a Elena Conectovska a la China Mendoza entre otros hoy por hoy que bueno que esto ya es más transparente ya no tengamos que estar leyendo estas cosas y metiéndonos en la porquería del chapulino político y por último por favor quiten su emanín de su escritorio con la pichirila no es que verdad que está muy fea la maceta señora eso a ver qué cosas ocurren de verdad a ver desde su perspectiva cuál es el principal problema que enfrenta la izquierda mexicana hoy y también desde su perspectiva qué camino debe de seguir esta izquierda para que al final se logre una sociedad más justa gracias que aparte de mi admiración a ustedes yo quisiera que ustedes pues nos dijeran o más bien cuál es la motivación de entregarnos con nuestro conocimiento hacia el desarrollo que también eso es izquierda si el pueblo es el que elige y el que tiene poder nosotros también podemos contribuir aún así no tengamos el rojo cómo perder ese miedo cómo romper ese paradigma que muchos ya no están haciendo pero cómo hacerlo no mi admiración para ustedes y pues aquí se pronostica como dice la señora Kulki muchas gracias Kulki Kulki pues según esta encuesta de Covarrubias si hay tiro Xochitl Galvez si hay tiro Xochitl sí señor Xochitl Galvez y Samuel García están así o sea está muy cerrado entre Xochitl Galvez y y Samuel García digo Samuel García trae 6 puntos pero ella trae 17 puntos Álvaro entonces si está cerradísimo entre Samuel García y Xochitl Galvez sobre todo porque falta pues faltan 8 meses para la elección señor Delgado puede pasar lo que sea o sea perfectamente Samuel García podría yo si advierto una ventaja importante 11 puntos 11 puntos no hombre no señor Delgado esas ventajas si terminan siendo poca cosa con 8 meses de anticipación si es mucho tiempo Álvaro o sea perfectamente Samuel García mira el el muchacho este Samuel García menso menso y todo lo que tú creas pero tiene su habilidad en el manejo de redes y hay gente que se engancha con las tonterías de las redes entonces y bueno pues ese pobre público que le crea personajes de la red de los tiktoks y que de los instagram políticos que están metidos en la red pues bueno ya es su bronca pero yo creo que puedes sacar alguna payasada que pueda servir para jalar puntos y yo no veo que Xochitl Galvez vaya a poder contener siquiera esos 17 entonces si veo Álvaro a Xochitl Galvez perdiendo un par de puntos digamos haciéndole caso este escenario perfectamente perdiendo un par de puntos no tengo una sola razón que me diga que Xochitl Galvez va a mantener los puntos que trae y ponle que el muchacho se gane otros 4 puntos ahí gente despistada ya te vas fíjate si ella baja de 17 a 15 y el otro se crece a 10 11 oye una distancia de 4 puntos porcentuales con Xochitl Galvez ahí si hay tiro o sea entre Xochitl Galvez y Samuel García si puede haber tiro sobre todo que hay un 13% que que este que casi alcanza Xochitl Galvez que es el ninguno no sabe ahora ya comparando esta encuesta con con Claudia Sheeman pues no no hay ni siquiera este manera de ver competencia no hay una competencia es abrumador el 64% frente al 17 de Xochitl Galvez si yo comenzaría por esto último Alejandro 64% de ventaja tiene al día de hoy la candidata de Morena y sus aliados Xochitl perdón Claudia Sheinbaum a 8 meses efectivamente de la elección 64% es efectivamente un porcentaje altísimo y y y el dato a mi juicio es alto no solamente en este caso de la de candidatas de dos candidatas presidenciales y de un tercer eventual candidato que es Samuel García también es muy importante y eso también lo registra la encuesta de Cobarrubias sin nombre sencillamente por coaliciones el Morena PT y Partido Verde tiene 58% Alejandro a ver te propongo esto vamos ahorita si quieres vamos a lo siguiente pero vamos a lo primero a las candidatas yo digo que vayamos por orden porque también va explicando cada uno de los gráficos mira la primera correcto porque si te agrega te dice ya no se te vuelve tan una locura ver los otros datos mira vámonos a la primera Luis que es la calificación por el desempeño del presidente aquí le da un 8.32 si te justifica el peso que tiene la izquierda en la encuesta López Obrador es verdad y lo reconocía lo decía expresamente y además es obvio Dante Delgado Mario Delgado Mario Delgado pues ya no va a estar Andrés Manuel López Obrador en la boleta pero no va a estar en la boleta pero si va a estar en la elección si como en este caso el presidente es evaluado con el 8.32% de calificación obviamente como tú lo dices Alejandro va a tener una repercusión en las preferencias electorales de su partido que es Morena y de sus aliados que son el partido del trabajo y el partido verde y si tiene 8 está calificado con 8.32 de promedio es un montón Álvaro pues es un montón es un montón cuánto cuánto de ese porcentaje es la oposición dos puntos sí sí mira a ver déjame apoyar este dato es el más alto que yo le he visto al presidente López Obrador déjame apoyar sin embargo este este dato con dos con dos encuestas una demotecnia le da 78 en septiembre en este mismo mes demotecnia de las heras de Rodrigo Galván así es y en col le da 76 incluso te voy a decir una cosa G.A. Isa le da 62 Álvaro es muy alto o sea G.A. Isa es básicamente son los enemigos de López Obrador 62 puntos porcentuales le da G.A. Isa en la última encuesta de G.A. Isa ahora te voy a te voy a mostrar a lo mejor vale la pena porque incluso en esa muestra una mira G.A. Isa eh incluso en esa muestra una una evolución eh la mira te voy a te voy a mostrar porque es que vale mucho la pena es la encuesta de los amigos de Calderón si de los amigos de Calderón o sea le da 6.2 voy a voy a pasarte Luis antes de seguirnos analizando porque a partir de analizar la presencia del presidente te permites analizar lo otro y te da se te hace más lógico mira ahí tienes esta G.A. Isa son básicamente los enemigos del presidente los que están calificándolo en esta encuesta los enemigos del presidente ellos le dan un 62 por ciento al presidente Álvaro 62 por ciento y en la gráfica que ellos eh reportan mira esta es importante este gráfico usted aprueba desaprueba quien sabe que tal creo que esa es desaprueba a lo mejor no es esta esta si es aquí está reprobado el presidente ahí reprueba bueno mira lo trae creo que no no es la última dos mil veintidós no es de marzo del dos mil veintidós este es anterior entonces este estoy te pasé una una anterior pero si hay una nueva déjame ahora si quieres antes de eso vemos el 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 concentrado porque el de oráculus ya considera el la de 72 de geaiza exactamente el 76 de en col y el 78 de de las heras y que es lo que establece el el ponderado de oráculus que el presidente es aprobado con 69 por ciento en un margen de 64 75 por ciento considerando que toman en cuenta a geaiza y muchos entre los encuestadores le han puesto ya muchos asteriscos a la encuesta del financiero cada vez es más común por lo menos con tres encuestadores que hemos hablado tú y yo dos de ellos tres los tres han puesto asteriscos obviamente off the record le han puesto asteriscos a la a la a la a la encuesta del financiero que plantea la encuesta del financiero nada más para que ustedes se den cuenta si hay que sospechar o no de esa encuestadora de la del financiero plantea 57 puntos de aprobación 57 un 5 y un 7 contra qué contra 78 de encol 78 de demotecnia e incluso contra 62 de geaiza es muy raro o sea y luego te corres en el tiempo y el financiero trae 58 57 yo ya no la tomaría en cuenta pero ellos la toman en cuenta para hacer este ponderado que te arroja el 69 el 69 apenas antier el financiero publicó justamente su más reciente encuesta sobre la aprobación ciudadana al presidente López Obrador y fue fue de 58 por ciento en septiembre con 41 por ciento de desaprobación según la encuesta que hace Alejandro Moreno en el financiero pero ya en el en el ponderado de oráculos el promedio es de 69 por ciento y desaprobación 28 por ciento te dije algo te dije algo esto es muy importante no te manda digamos o sea conscientemente puedes asumir que la de Covarrubias tiene razón tiene algo de razón o sea si ya 8.2 por ciento no es una locura pues si lo ves aislado si mira y luego me gustaría que te brincaras a un valor que hace oráculos que se llama donde se ubica AMLO con respecto a otros presidentes porque esa también te da a 71 meses en el cargo no hace a 57 no 57 Álvaro a 57 meses en el cargo mira ponte corre tu mouse Luis hasta la última orilla de la de la línea a ver si quieres aquí la comparto yo 57 espérame ahí va me voy a brincar para que veas porque 71 serían todos mira me voy a me voy a brincar yo a ver si me dejas ponerle aquí mira es a 57 meses ahí está este es el gráfico me voy a ampliar un poquito a ver si puedo si puedo ahí voy ahí voy no me regañes Álvaro no si el regañado fui yo porque efectivamente ahí está en qué mes estamos 57 estamos ahí está ese es ahorita estamos en el mes 57 es el mes de septiembre ahí le da al presidente López Obrador un 69% a 50 no hay un presidente que haya llegado con esta calificación a ver los anteriores Enrique Peña Nieto traía 23% en el mismo lapso del presidente López Obrador luego Felipe Calderón 59% y Vicente Fox 58% si es notable si es importante la diferencia son 10 puntos con respecto a Calderón con respecto a Calderón o este y te quiero decir algo Álvaro si si tú recuerdas todas las encuestadoras o gran parte de las encuestadoras trabajaban muy estrechamente con Calderón si como no muy estrechamente con Felipe Calderón muy y con el PAN entonces también tienes que entender que aún cuando se trata de un dato histórico es muy probable que esté esté cuchareado porque 23% Peña yo creo que cerró en un en menos de un de dos dígitos Álvaro Peña cerró en 8 7% a lo más la propia el propio Fox el propio Calderón cerró con una aprobación en una encuesta de Mitofsky fíjate que nunca difundió andaba en el veintitantos por ciento si si te lo creo pero la ocultaban y Peña claro que estaba alrededor de 10 puntos de aprobación cuando se cuando se va cuando termina su gobierno entonces volviendo al 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 a la encuesta de de Cobarrubias pues en la aprobación del presidente de arriba de 8 se ubica prácticamente en la más alta calificación que ha tenido el presidente López Obrador que fue en enero en enero del 2019 en febrero Alejandro porque en febrero es cuando comienza comienza el combate al huachicol y aunque había desabasto de gasolinas en algunos lugares la aprobación de López Obrador se fue a las nubes por obviamente porque había ahí una señal de que iba combatir la impunidad la impunidad y a la corrupción así es yo creo que incluso te diría una una cosa Álvaro si le dieran un apretoncito al tema del combate a la corrupción o si si la fiscalía se pusiera las pilas hiciera su trabajo y el presidente mismo apretara porque también él tiene que apretar si no si no no hace nada si el presidente lo salva cada vez que hay un cuestionamiento pues no hace nada entonces tienes el crimen perfecto digamos ¿no? el poder judicial más la fiscalía inútil pues ahí está vámonos como que es de lo que les vamos a hablar el día de hoy ahora sí vámonos al siguiente gráfico porque ya tiene más sentido vámonos ya no te hace ya no te parece una locura si el presidente trae 82 puntos de aprobación que la fuerza que él encabeza o que lo representa en realidad a él traiga un 58% de intención de voto por 17% de la oposición del PRIAN y un 8% del partido político movimiento ciudadano que es que aquí sí veo más de la mitad Álvaro más de la mitad de lo que traen PRI, PAN y PRD sí es tremendo pues sí tremendo como se va a aliar MC con lo que como bien dice Dante Delgado el Britannic carajo ahora vámonos a la siguiente que es ya de candidatas ya con ya candidatas y con candidato como que eventualmente puede hacerlo Samuel García y el dato es 64% pues no es una locura no es una locura es altísimo y si lo ves dices no manches que es esto o sea es una planadora de izquierda carajo si si uno ve el triste 17% del fenómeno Xochitl Galvez que en este caso es un fenómeno pero al la inversa al revés 64% de preferencia que se explica también como el propio Rodrigo Galván de de las eras de hemotecnia lo expuso aquí bueno se explica por la exposición que también Claudia Sheinbaum tuvo como ganadora de la encuesta de Morena y de sus aliados de como le levantaron la mano pues los contendientes salvo Marcelo Ebrard y también evidentemente la aprobación del propio presidente López Obrador y y también los errores y los escándalos de Xochitl Galvez sí y por otra parte también Samuel García con ese 6% hoy el periódico Reforma publica lo que nosotros dimos a conocer la semana pasada con el gasto de Samuel García en las redes es correcto hoy lo retoma este Reforma que bueno está bien está bien este bueno vamos a la siguiente gráfica muy rápido que si imagínense ustedes un que no hubiera pues candidato entre que no hubiera candidato de MC que fuera una competencia entre dos que fuera una competencia entre dos sería una cosa brutal bueno porque Xochitl Galvez no capitaliza el voto de MC no lo capitaliza o sea los votantes de MC al tener solamente las opciones de Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez se va con Claudia Sheinbaum prefieren Claudia Sheinbaum que Xochitl Galvez lo cual también te dice una cosa Álvaro este dato es muy muy canijo para Xochitl Galvez y para el PRIAN porque si le insisten lo presionan le tuercen la mano hasta que convencen a Dante Delgado para que MC vaya con el PRIAN se forme el MAC PRIAN es probable que el voto de MC no se vaya al MAC PRIAN que es probable que el voto de MC brinque hacia Claudia Sheinbaum eso lo dice es la encuesta ahí está es esto o sea si MC cometiera el error de sumarse al PRIAN termina siendo la nada a estas alturas ya ya no ya no creo no hay modo ya no creo pero siguen todos los días todos los días le dan todos los días le atizan y con la técnica Fox que debe ser este o sea le dicen a a Dante Delgado un día sí y un día no imbécil vaya este imbécil que no nos da sus votos como como el odiador de Vicente Fox que todo el día está ofendiendo a los votantes este diciéndoles órale imbéciles vénganse para acá pues no 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 muertos de hambre muertos de hambre voten por nosotros desgraciados ignorantes ignorantes patas rajadas buenos para nada pues no bueno ahí está y y eso Álvaro ese 16% de Xochitl Galvez en este en este escenario que sería si Movimiento Ciudadano se brincara a al PRIAN este escenario es una tremenda lección para el PRIAN para el Mac PRIAN en general que es que están derrotados Álvaro va a ser 2024 digo falta que que consoliden que trabaje la izquierda como debe trabajar etcétera que mantengan que defiendan posiciones que todo pero va a ser una cosa tremenda si este escenario que se plantea en estas en esta encuesta más o menos se cumple sería el fin del sistema de partidos que conocimos durante todo lo que va de este siglo es el fin del sistema de partidos que conocimos como lo conocimos en este siglo o sea como llegó en el 2000 sus recomposiciones al 2010 su recomposición al 2000 incluso al 2021 si este escenario como va se cumple pues es el fin del sistema de partidos que conocimos que heredamos del siglo XX sería una recomposición de fondo se queda y ahora sí a refundar la oposición pero ahora sí a refundarla no desde esos partidos que son marcas podridas ya las tres sino a lo mejor desde una una opción distinta yo diría más allá de esos partidos hoy hay un colapso inclusive en el propio régimen de partidos políticos lo que se requiere es uno nuevo con nuevas reglas incluyendo el financiamiento Alejandro sí de acuerdo el financiamiento yo pienso que la garantía constitucional de que los mexicanos puedan asociarse y constituir un partido político debe prevalecer debe aumentarse el porcentaje de mexicanos que puedan buscar el registro como partido político no necesariamente también yo pienso que si se reduce el porcentaje de dinero público se le quita la motivación a muchos porque cuál es la motivación para constituir un partido político el dinero no la ideología no el deseo de servir es el dinero entonces al disminuir la cantidad de dinero público para los partidos políticos por supuesto que se va muchos van a decir no mejor me incorporo a los que existen y no está mal que haya ahora habrá partidos que inevitablemente desaparezcan y se generen otros no está mal que haya un nuevo régimen de partidos políticos como debe haber y está todavía en construcción un nuevo régimen político dentro de un régimen democrático constitucional de derecho eso es a lo que debemos pienso yo aspirar y las los datos que arrojan las encuestas que aquí le hemos presentado van en ese sentido los ciudadanos ya no se sienten representados por los partidos viejos y literalmente viejos no solamente el PRI que tiene 93 años no solamente el PAN que acaba de cumplir 84 años no solamente el PRD que se fundó en 1989 89 89 89 Morena ayer conmemoró 12 años es un partido nuevo el partido Movimiento Ciudadano se creó desde la cárcel donde estuvo Dante Delgado en 1995 y 96 primero como asociación civil luego como partido Convergencia por la democracia y luego como Convergencia y finalmente como el partido Movimiento Ciudadano también es un partido viejo Alejandro MC nada más que es muy abusado Dante como esta trampa Movimiento Ciudadano ni es Movimiento ni es Ciudadano es un vil partido político con un cacique que nadie puede quitar pero está capitalizando justamente el desprestigio de los otros entonces parte del propio cambio en el sistema de partidos y en el régimen político en México pues es esto que vemos tal cual pues si este esa es la la encuesta que les queríamos comentar salió recientemente no está alejada de otros escenarios que se han hecho de otras encuestadoras con visitas domiciliarias con encuesta domiciliaria no es distante digamos de otras encuestadoras es la que plantea si una tragedia en el caso del PRIAN una tragedia y hay y por más que públicamente digan que no que no pasa nada que le tienen miedo a Xochitl todo el mundo hasta Biden y Trump y Putin Putin está alarmado por el fenómeno Xochitl Galvez por más que digan eso tienen un problema muy serio los partidos políticos que han postulado a Xochitl Galvez y ella misma ella misma entonces bueno a final de cuentas aquí le vamos a seguir informando pues lo que conozcamos y decimos siempre hay que ver con reserva con distancia las cifras que presentan las encuestas porque ni es no es esto definitivo faltan ocho meses y en ocho meses van a pasar muchas cosas no lo tenga usted no tenga usted duda en una de esas se rompe la coalición del PRI en Alejandro no se formaliza de hecho no existe hoy lo que hoy existe es jurídicamente el Frente Amplio por México que es una constitución registrada ante el INE pero viene la etapa de precampañas y luego ya la etapa para registro de candidatas y candidatos presidenciales y luego el registro de coalición en una de esas pues no yo digo este Álvaro es que lo que estamos viendo es realmente realmente inédito y y es gran parte es el resultado de la falta de inteligencia en los partidos Álvaro yo insisto mucho en eso porque porque las dirigencias son muy menores son muy menores sin cálculo y sometidas a un un juniorcillo rico que va millonario un juniorcillo rico un millonario sometidas a él que va además Álvaro de error en error por ejemplo fíjate el último creo más grande error el peor error de Claudio X González fue haber amparado a Xochitl Galvez para que el presidente no pudiera dirigirse a ella en las mañaneras prácticamente desapareció Xochitl Galvez de la vida pública porque los diarios tenían dos se vieron a dos opciones uno o hablar de la cantidad de trampas de chapuzas de cosas chuecas que le han salido a Xochitl Galvez en los últimos tiempos o dejar de hablar de ella o sea esa es la opción en la que se vio sometido a la mayoría de la prensa nada más tuvo dos opciones Álvaro en las últimas semanas ya que el presidente no habla de ella nada más tuvo dos opciones una era hablar de las trampas de Xochitl Galvez hablar de su casa hablar del mall aquel del centro comercial hablar de la tesis o dejar de hablar de ella y como no iban a hablar nunca de las chapuzas de Xochitl Galvez dejaron de hablar de ella eran las únicas opciones que tenía y entonces Claudio X González con la decisión de ampararlo y ella lo contó como un gran triunfo este no y luego después andaba tuiteando diciendo oiga presidente este por qué no me llama por mí no no espérame es que te amparaste para eso o sea y además te amparaste rompiendo tu propia idea de lo que te había funcionado o sea Xochitl Galvez estuvo a dale y dale y dale y fue y se paró enfrente del presidente y le hizo así y le aventó una este una un huevo y se lo estrelló en el piso y este y le dijo hey presidente acá ando y luego le volteó a ver el presidente la volteó a ver y le dijo tenga uy entonces se metió este Claudio X González y dijo no pues un amparo y lo amparan y lo ven como un triunfo porque creyeron que era un triunfo Álvaro el haber impedido que el presidente hablara en las mañaneras de Xochitl Galvez bueno dejaron a la prensa con esas dos opciones o hablabas de ella y hablabas mal porque era lo que estaba saliendo el cochinero que hay detrás de Xochitl Galvez de su propia de su de su propio trabajo Álvaro porque ella se ha empeñado en ser quien es o sea o hablabas de ella o no hablabas de ella y en que episodio estamos en el episodio en que ya nadie habla de Xochitl Galvez ya no está a ningún lado Álvaro bueno si todavía nada menos que hoy el INE le concede a Xochitl Galvez un triunfo monumental pero no está Álvaro por eso pero donde es más mira estoy viendo hasta la prensa más vinculada a Xochitl Galvez la estoy revisando no está pues resulta que hoy el INE el Instituto Nacional Electoral la Comisión de Quejas aprobó por unanimidad que decirle al presidente que quite la postdata que él coloca al inicio de sus conferencias de prensa mañaneras derivado de que pues debe este debe el presidente poner este mensaje que le instruyó el INE y pero fue Xochitl Galvez el que presentó una queja contra el presidente por la inclusión en letras negritas con las letras postdata en las conferencias de prensa mañaneras oye contaba mi mamá mi madre querida contaba este este chiste de una una viejita 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 que vivía allá abajo cerca del río y pues se iba a bañar y se se acercaba allá al río a bañarse y cuando estaba bañando cualquier persona cualquier señor que pasara por ahí cerquita le gritaba oiga hey no vaya a voltear ya cuando volteaban no eso es Xochitl Galvez o sea le quita ese cuadrito está bien ándele tenga su cuadrito pero no está en ningún lado ya no está en ningún lado y todo eso Álvaro es Claudio X. González y te regresas y empiezas a revisar a Claudio X. González y el papel que ha lo que ha significado él para el sistema de partidos Álvaro y son errores muy puntuales él y tengo que decirlo también o sea también estas élites que han han ayudado tanto que han tenido la misma posición de Claudio X. González y que han llevado a los partidos casi a su desaparición porque los partidos se compraron uy que padre que bonito le compraron el discurso de odio a los crauses a los aguilares camines a los marietos y a los foxes y a los o sea se compraron a los chumeles ese discurso de odio se lo compraron los partidos políticos no ha habido como que escribía yo en mi texto de este lunes hasta este momento no han sido capaces de decirle a los mexicanos ni una vez señores señoras ciudadanos mexicanos aceptamos que nos equivocamos aceptamos que yo soy el partido que empobreció a sus abuelos y empobreció a sus padres soy el partido de la represión soy el partido de los fraudes electorales yo pan soy también el partido de los fraudes electorales el partido de la represión el partido de la intolerancia el partido de la derecha eh pinochetista como decíamos el día de ayer y el PRD por lo menos antes de despedirse de la escena pública y que ojalá y no tengan una opción más Álvaro que no se les abra la puerta nunca más a los chuchos nunca más que se les cierren todas las puertas y se vayan avergonzados a sus casas eso es lo que se merecen los chuchos por traicioneros por estar permanentemente sobres del poder se lo merecen y no tienen hasta este momento un solo momento de dignidad en estos cinco años para decirle a los mexicanos ¿saben qué? nos equivocamos hombre disculpen vamos a empezar una reforma interna lo que pasa es que para decir nos equivocamos y para prometer una reforma interna tiene que pasar forzosamente esa reforma por correr a Alejandro Moreno Cárdenas a Marco Cortés y a Jesús Zambrano de las dirigencias de sus partidos cualquier reforma que sea producto de una reflexión al interior del PRIAN tiene que pasar por despedirlos a los tres obvio nunca va a suceder eso entonces cinco años de odio contra López Obrador contra López obsesionados con López Obrador contra López Obrador contra López Obrador bueno ahí está el resultado a punto de desaparecer faltan falta un año faltan ocho meses de las elecciones pero del 18 para acá han perdido 23 gubernaturas pájale si se trata de también medirlo desde el punto de vista cuantitativo es una debacle del PRI del PAN del PRD que en cinco años hayan perdido 23 gubernaturas que estén encuerados si tienen todavía unas posiciones pero híjole pero bueno a lo mejor habrá en algún momento la nación que agradecerles a estos dirigentes que tú mencionas Alejandro que bueno que existieron porque eso permitió efectivamente generar un régimen político distinto diferente mejor por ahí va pero ese es el objetivo pero gracias a ellos se vinieron abajo claro les tocó a ellos como dirigentes formales pero es una acumulación de podredumbre como el PRI décadas de podredumbre de saqueo de corrupción de represión de autoritarismo y el PAN que nació supuestamente para oponerse se corrompió con una celeridad inaudita desde Fox ya desde los estados y municipios el asunto viene no habría que culpar tanto a Fox y a Calderón esos fueron la expresión más vil más putrefacta de la pudrición del PAN pero ya venía desde antes y del PRD pues en los mismos términos Alejandro en los mismos términos o peor esos son los resultados y esa es un tanto la explicación de esos resultados que hoy presenta esta encuesta pero que también es un porcentaje muy parecido cifras muy parecidas a las que presenta de las eras de motegnia y que son en realidad parecidas a otras firmas reforma por lo pronto no va a publicar encuestas porque Lorena Becerra la responsable de hacer las encuestas de reforma anoche dio a conocer su renuncia a a ese periódico o a ese grupo empresarial y por lo pronto pues no va a haber encuestas de reforma puede ser Alejandro que eche mano reforma de quien de Geaiza me encantaría no si ya para que de una vez se descare absolutamente bueno ya diario lo hace en un momento más vamos a publicar en sin embargo al aire una primera entrega de un trabajo especial de nuestra compañera Guadalupe Fuentes este trabajo se va a publicar hoy y el día de mañana para que usted esté atento a sin embargo punto MX les cuento esto muy rápido antes de entrar a la materia aunque se los hemos contado en las conversaciones que tenemos que una es la suprema corte y otro es el poder el el la el consejo de la judicatura federal que es este órgano bueno es el órgano que se supone que vigila a este otro quien compone este órgano lo componen los mismos de aquí como si este órgano está compuesto con gente de aquí y se supone que este órgano vigila a este así estamos eso es el poder judicial si el consejo de la judicatura es el órgano del poder judicial que pues administra los recursos del poder judicial y que y por supuesto la correcta aplicación de los de los mismos pero resulta que la presidenta de la suprema corte es al mismo tiempo la presidenta del consejo de la judicatura federal lo mismo pues lo mismo y le damos la bienvenida pues esta noche ya son las 7 de la noche con 23 minutos a lupita fuentes y híjole como siempre guadalupe fuentes trae información boba sobre el poder judicial bienvenida lupita muchas gracias alejandro álvaro este un saludo al auditorio de los periodistas y efectivamente pues dándole seguimiento a todo pues lo que es el poder judicial que como bien decías el poder judicial se compone de la suprema corte el consejo de la judicatura el tribunal electoral del poder judicial de la federación así es en semanas pasadas si el auditorio recuerda venimos aquí y les presentamos pues dos entregas de los gastos de la suprema corte de justicia de la nación lo que había gastado en 2023 y lo que pedían lo que piden en 2024 ahora hicimos el mismo ejercicio pero con el consejo de la judicatura federal donde pues están la componen también magistrados jueces digamos que en personal es más amplio que la suprema corte de justicia y también en el presupuesto que piden nosotros analizamos nos metimos a la plataforma nacional de transparencia y ahí pues analizamos todo lo que gastó el consejo de la judicatura este año de lo bueno pidió 68 mil 933 millones este año fue lo que ejerció y ya revisando en los contratos tuvo mil 851 contratos este año 123 fueron por concurso y los mil 728 por adjudicación directa y ya analizando estos contratos pues pudimos ver pues todos los gastos que tuvieron este año y al igual que la suprema corte pues eran como estos gastos que no corresponden tanto a los labor a su labor como magistrados como jueces sino más aún como le han llamado los legisladores y el propio presidente pues son privilegios que todavía siguen manteniendo y esta nota que va a salir en unos minutos en MX trae como bueno trae varios datos de que analizamos de la plataforma pero también este a raíz de que publicamos las otras dos entregas nos contactaron vía correo ex trabajadores del del consejo de la judicatura y ellos nos confirmaban pues sí que todos esos gastos todos esos beneficios todos ellos los tenían nos contaban este pues que les dan que para el día de las madres día del padre los llevan boletos para el cine o sea todo todo lo que nosotros este documentamos en la plataforma ellos nos pudieron corroborar que efectivamente sí gozan de todo eso y bueno ya entrando de lleno a esta revisión de contratos pues nos encontramos con datos muy interesantes o porque hay varias varios rubros por ejemplo en el rubro de servicios y gastos culturales destinaron este año a las celebraciones les gusta mucho celebrar el día de la familia día del niño día del padre día de la madre día de la familia nunca lo había habido sí es en marzo en marzo sí es un evento de la derecha día de la familia día de qué más del padre día de la madre día del niño y para esto pues ocupan este por ejemplo en el día de la familia les el consejo de la judicatura pagó un total de sesenta y cinco mil doscientos cincuenta pesos por doscientos cincuenta boletos para ir al autocinema o sea eso es como un un extra que les dan a los a los trabajadores del consejo de la judicatura en esta boletos para el cine para el cine ajá para el cine estos son de los gastos que las los propios legisladores bueno esas tablitas que estamos viendo ya son de lo que están pidiendo para el dos mil veinticuatro como les decía dividimos la nota en dos primero hoy va a salir lo que ya se gastaron este dos mil veinticuatro y en qué se gastaron así en general lupita o sea los gastos más bobos que son muy ofensivos obviamente como cuáles pues este bueno estos gastos de para la lucha libre para la lucha libre los mexicanos le pagamos a los jueces y a los a los empleados les van les les que no ganan un montón de dinero como para pagarles todavía boletos de la lucha libre lupita exacto esos son los gastos que luego como nos llamaban mucho la atención porque pues son no tiene nada que ver con su ejercicio legal o que están realizando también había otro que me bueno nos llamó mucho la atención clases virtuales de meditación cuando me metí a este contrato ahí pagó 68 mil 904 pesos a una persona que no viene el nombre porque los contratos vienen testados bueno a diferencia de la Suprema Corte que si venían uno que otro nombre en este casi la mayoría aparece testados que es rayados que rayados ajá solo viene el monto y por ejemplo quería saber como más de este de clases de meditación virtual y pues así en qué consistía o que solo viene el monto y eso si viene como una descripción de la persona para que sepan todos que está muy capacitada y por ejemplo dice que ella tiene una maestría en desarrollo humano maestría en yoga especialista de segundo nivel de comunicación consciente estrés y vitalidad mente y meditación o sea como un currículo muy grande ella pero es solamente una ocasión este fue o es cada mes se le paga cada mes a esta persona para impartir el curso se le pagan por ejemplo estas fueron clases durante seis meses correcto ajá que se les imparte pero es nos llamaron porque era como de manera virtual no es o sea ella no fue directamente talleres de meditación ajá pones tu compu y meditar también se los pagamos también se los pagamos como si no les pagáramos unos sueldazos además les pagamos a meditación habría que quizá que diferenciar entre los que son trabajadores de base administrativos y los que cumplen una función la función jurisdiccional que son los que imparten justicia que son jueces magistrados secretarios de que son los que elaboran los proyectos hay dos dimensiones de trabajadores de esto es para quienes son los meditación este nada más bueno decía así el contrato para las personas personal del consejo de la aplicatura federal aún así no Álvaro bueno hay prestaciones que los sindicatos consiguen incluyendo por ejemplo que el día del niño o el día del padre o el día de la mamá por ejemplo hay un festival suele esto haber en los contratos de trabajo y suelen pero si es muy importante acreditar documentar y y que usted sepa porque muchas veces es que efectivamente esta información no se conoce si yo yo no lo veo así fíjate yo yo creo que es muy cuestionable que independientemente a quienes vayan un poder que no rinde cuentas se gaste hasta un peso en lo que quieras hasta un peso sobre todo porque se trata de un tema de falta de transparencia o sea es un poder que no tiene ningún contrapeso que es que nadie elige que ninguno de nosotros tomamos una determinación de por qué quién llega ahí eso es lo fundamental si tienen un montón de trabajadores pues sí claro que tienen superestructuras yo empezaría por revisar las estructuras pero me dice mucho que un poder que nadie elige a diferencia de los otros dos poderes este poder se pague a sí mismo talleres de yoga para niños ajá talleres de yoga para niños ¿cómo está eso? y hablando acerca un poquito de lo que decía Álvaro que así es a todos del consejo de la judicatura magistrados o jueces depende también del nivel que se ocupe pero por ejemplo en general así todos se llama magistrados jueces o si el personal les dan ayuda para vestuario eso se los dan a los mandos bajos o operativos y también hay descuentos para ir al gimnasio cine teatro incluso muchas cosas de las que bueno hablando ya en las entrevistas con los trabajadores del consejo de la judicatura dice que hay cosas que porque yo le comentaba pues encontré eso eso y hay muchas cosas que no vienen dentro de esos contratos y que gozan los ya los altos mandos que son tipo magistrados jueces del consejo de la judicatura por ejemplo en estos contratos de boliche esos no venían dentro de la revisión que hicimos ahorita de la transparencia pero dice que también este porque ellos dicen que ya sabían el día en que hay porque luego estos por ejemplo el día del boliche lo hacían en horas laborales tampoco era como o sea y para quién eran esos del boliche era para los jueces ya jueces magistrados ya gente de y en días laborales ajá en días laborales es lo que nos decían y lo hacen en horario laboral no es como algo extra que tú podías te dan a los jueces como si hicieran tan buena chamba magistrados ministros les pagamos que vayan al boliche vayan al boliche disfruten en horarios laborales si dice que los jueves por ejemplo no está si usted salían temprano para ir por ejemplo al boliche también para ir a jugar golf así como que tenían diferentes no seas desconsiderado es tal la carga de trabajo que tienen los jueces y magistrados que tienen derecho a relajarse si usted llega un martes a resolver un tema en un juzgado y no encuentra quien se lo resuelva el señor está jugando boliche el señor está jugando boliche o está tomando yoga porque le pagamos en un país con casi 50 millones de pobres los señores les pagamos entre todos incluyendo los pobres que que pagan impuestos vía impuesto al consumo el IVA les pagamos a estos señores señoringos señoritingos boliche exacto y aparte si son como salarios un salario del magistrado jueces rondan entre los 152 mil y 139 mil pesos más de lo que gana el presidente de la república más de lo que porque eso también es muy relevante lo que los magistrados jueces reciben en el desempeño de sus cargos a pesar de que la constitución lo prohíbe y estamos hablando del poder judicial exactamente exactamente sí pues así nos decían estos bueno estos magistrados jueces tienen un buen salario pero aparte de ese buen salario también tienen estas buenas prestaciones que pues se han negado a a a querer pues quitárselas no también bueno se supone que bueno también queremos aclarar en esta nota que volvimos a contactar al poder judicial para que nos pregunta bueno nos dijera si tenían algún comentario respecto a esta revisión que hicimos ahora del consejo de la judicatura de los gastos tal vez tuvieran como una explicación así necesitamos las clases de yoga por esto por eso o los cubiertos que renuevan cada año pero este nos dieron que la postura era como la misma este que no tenían comentarios otra vez y este bueno ya siguiendo con estos gastos pues sí como dicen ustedes estos gastos que tienen dentro del consejo de la judicatura que deben de ser a corte con pues las actividades que hacen dentro del consejo hay una autoridad que debe de vigilar esto que es la contraloría del consejo de la judicatura quien es la contralora del consejo de la judicatura actualmente la contralora es la maestra arely gómez gonzález arely gómez gonzález la señora que fue procuradora general de la república de enrique peña nieto y secretaria y secretaria de la función pública en ese gobierno exacto arely arely la 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 de verdad la procuradora de peña ella está ahorita en la contraloría se supone que internamente cualquier denuncia que tú tengas de un desvío todo todo llega a ella ella se encarga de hacer las revisiones y todo para ver si está funcionando que se le ve como que transparentar un poquito todos los gastos dentro del poder judicial ella es la que está a cargo de la contraloría ahorita es un muy buen excelente dato guadalupe fuentes porque en efecto arely gómez gonzález fue senadora del pri fue secretaria de la función pública en el gobierno de enrique peña nieto y procuradora general de la república bueno fue la que sustituyó a Jesús Murillo caram y de pronto como del ejecutivo brinca el poder judicial y es la encargada de vigilar que se aplique debidamente el presupuesto en el consejo de la judicatura en el consejo de la judicatura incluso también en los que pudimos entrevistar que antes trabajaban en el consejo de la judicatura que seguramente nos están viendo muchos de ellos hicieron llegar como pues este tipo de como dicen o sea hay empleados como de un nivel y otro nivel entonces dándose cuenta de todas estas cosas llegaban y presentaban estas denuncias dicen que muy pocas denuncias denuncias internas prosperan dentro de la contraloría y muchas de esas denuncias tienen que ver pues con estos gastos que tienen en el consejo hay manera de que ya que la oficina de comunicación social del consejo de la judicatura no nos dio ninguna posición hay manera de que los trabajadores que quieran hacer alguna denuncia puedan contactarla a usted si tiene algún correo o alguna forma de contactarlas ajá es mi correo es guadalupe fuentes bueno guadalupe fuentes arroba sin embargo punto mx que es el correo de institucional este y ahí pueden escribirnos de hecho esta guadalupe fuentes pegadito pegadito guadalupe fuentes arroba sin embargo punto mx y ahí ya podemos este pues pueden darnos sus testimonios y todo lo que lo que ustedes las denuncias como que ustedes tengan y no solamente de del poder judicial hay que decirlo si hay si usted advierte que hay conductas inapropiadas corruptas indebidas en el propio gobierno federal en gobiernos estatales en gobiernos municipales por supuesto siempre pongas en contacto con sin embargo en este caso la el correo de guadalupe fuentes es así guadalupe fuentes arroba sin embargo punto mx lupita pero vaya es 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 relevante el dato de que Arely Gómez es la contralora del consejo de la judicatura federal exactamente y pues ya regresando estos temas de los gastos como les decíamos esta primera parte que vamos a soltar en unos minutos en el mx ya está arriba ya lo pueden leer pues ahí se van a dar cuenta porque también pusimos este capturas de pantallas de los contratos para todo bien documentado incluso ustedes pueden entrar a la plataforma nacional de transparencia ponen consejo de la judicatura y ahí vienen todos los contratos que ha tenido y pues vamos a dividir la nota hoy sale esta parte que es lo que ya se gastó la primera parte de la investigación de lo que se gastó en este año ya no se puede recuperar nada ya se gastó pero mañana va a salir la segunda parte de lo que están pidiendo este ahorita están pidiendo setenta y cuatro mil setecientos noventa y tres millones de pesos que es ocho punto cincuenta por ciento más de lo que pidieron este año más de ocho por ciento más es decir más de la inflación ajá exacto es lo que están ajá es lo que están pidiendo para este año todavía no se lo aprueban está en discusión todavía hasta el quince de noviembre tienen los legisladores para aprobarlo eh eh obviamente este en estas discusiones de las comisiones del presupuesto es lo que ellos están diciendo no que eh pues son estos gastos que podrían recortarse este presupuesto también me faltó decirlo y creo que es muy importante eh los trabajadores extrabajadores que se pusieron en contacto con nosotros nos decían que hay mucho sub ejercicio dentro del poder judicial y que eso ha servido para ser como un cochinito un guardadito que va a los fideicomisos esos fideicomisos que no pueden ser auditados eh por la misma por el mismo modelo que es el fideicomiso y que es eh pues una de las propuestas que está que ya está en el dictamen y que se va a discutir en las próximas semanas de la eliminación de estos fideicomisos este bueno no todos pero si los que los que se destinen como a actividades no propias de del del poder judicial es decir piden más dinero del que gastan y el que les sobra se lo guardan lo guardan para lo que les venga en gana ajá lo guardan así como un cochinito es lo que claro y a nadie le rinden cuentas los fideicomisos no pueden ser auditables este que por eso es lo que están peleando el consejo de la judicatura que eso como el INE si como el INE igual justamente ahora tienen la obligación de regresarlos y no lo regresan o sea porque justamente ese es el subejercicio el excedente ajá tú tienes la obligación de mandarlos de regreso a la presorería de la federación este digo en su momento el INE estaba en una bronca justo por eso por el reclamo que había en ese sentido exacto que barbaridad es pues este le felicito porque las 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 otras dos investigaciones también pues revelaron lo que estaba pasando en la suprema corte de justicia de la nación y lo que están pidiendo para el siguiente año ahora es el consejo de la judicatura sin embargo punto MX ya lo tiene arriba se llama el derroche extendido y luego dice también al consejo de la judicatura le pagamos meditación cine teatro lucha libre es un texto que ya usted encontrará en sin embargo punto MX hagamos todos un gran favor y ayudemos a a los demás tomen el texto y compartanlo ahí tiene la opción de compartirse por Twitter por Facebook por Whatsapp incluso para mandarse por email si usted se mete al texto va a ver en sin embargo punto MX métase por su celular o por su compu como usted quiera y compártalo hagámoslo por responsabilidad y con responsabilidad compartamos este este texto vamos a ver el video que también les hemos preparado y que también pueden compartir pero el texto el texto tiene mucho sentido compartirlo porque muchas veces es como no no es que López quiere destruir a un al poder judicial no no es que quiere destruir el poder judicial es que esto ya no puede continuar no pero si llega al extremo Alejandro decir es que como puede estar en contra de los jueces los jueces son servidores públicos los magistrados son servidores públicos los ministros son servidores públicos los consejeros de la judicatura son servidores públicos que por cierto Alejandro hay por lo menos tres consejeros de la judicatura propuestos por el presidente López Obrador uno es Batis Bernardo Batis otra es acaba de ser nombrada Celia Maya magistrada de de Querétaro y si militante de Morena y también está ahí es la la consejera de la judicatura no recuerdo en este nombre y que hacen estos consejeros subirse al camión de lo chido si o sea a la maca a la maca si entonces también aquí hay la responsabilidad pues como con lo con los las ministras por supuesto si no que lo hemos platicado aquí lo hemos informado pero poca gente sabe que hay consejos de la judicatura consejeros de la judicatura y ya propuestos por el presidente y que hacen no 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 yupita guadalupe fuentes muchas gracias al contrario gracias a ustedes y pues escríbanos si tienen alguna información que nos que quieran que investiguemos pues ahí está el correo guadalupefuentes arroba sin embargo punto mx y los invito a que vean que lean el reportaje de hoy y el de mañana también porque están pidiendo igual lo mismo y lo mismo ajá lo mismo con otro poquito más con 8% más muy bien vamos a ver este trabajo también es que es parte del trabajo de nuestra compañera guadalupe fuentes y volvemos el consejo de la judicatura federal cuya presidenta es la ministra norma piña hernández destinó para este año millones de pesos para el pago de clases virtuales de meditación talleres de yoga para niños servicio de estacionamiento transporte cafetería adquisición de ipads y para festejos a los padres madres y niños que incluyeron boletos para el autocinema teatro lucha libre y acuarios de acuerdo con una revisión realizada por la unidad de datos de sin embargo en la plataforma nacional de transparencia el consejo de la judicatura federal tuvo 1851 contratos este año de los cuales 123 fueron vía licitación pública e invitación a cuando menos tres personas y 1728 por adjudicación directa es decir se asignaron a una empresa sin un concurso previo algunos de estos contratos que deben de ser vigilados por la contraloría del consejo de la judicatura federal a cargo de la maestra Arely Gómez González ex titular de la procuraduría general de la república y de la secretaría de la función pública en el sexenio de Enrique Peña Nieto muestran gastos que han sido criticados desde los poderes ejecutivo y legislativo por no estar relacionados con sus actividades judiciales y ser parte de lo que califican como privilegios ex funcionarios que elaboraron dentro del consejo de la judicatura federal confirmaron sin embargo de manera anónima este tipo de beneficios otorgados y la poca vigilancia que hay desde la contraloría para el uso correcto de esos recursos en una revisión realizada a los contratos vía adjudicación directa un procedimiento poco recomendado por expertos en transparencia hay varios gastos que el consejo de la judicatura federal tuvo este 2023 en los rubros de servicios y gastos culturales que se destinaron para las celebraciones del día de la familia día del niño día de la madre y día del padre por ejemplo el consejo de la judicatura federal pagó 229 mil 680 pesos por la adquisición de boletos para la obra de teatro si te mueres me mato como parte del festejo del día de la madre para la celebración del día del padre pagó la cantidad de 960 mil 758 punto 40 pesos por 2 mil 465 boletos para un espectáculo de lucha libre en la ciudad de méxico mientras que para celebrar el día del niño gastó 125 mil 40 pesos por 500 boletos para visitar el acuario en bursa otro de los gastos que el consejo de la judicatura federal realizó este 2023 fue para clases virtuales de meditación donde pagó un total de 68 mil 904 pesos a una persona física con actividad empresarial cuyo nombre aparece testado en el contrato uno de los gastos recurrentes dentro del consejo de la judicatura federal es el rubro de alimentación donde año con año destina millones de pesos para el servicio de cafetería en sus oficinas en todo el país algunos productos adquiridos en esta partida son refrescos galletas cafés de diferentes tipos nuez de la india miel y azúcar el presupuesto del poder judicial de la federación integrado por la suprema corte de justicia de la nación el tribunal electoral del poder judicial de la federación y el consejo de la judicatura federal para este año fue de 80 mil 646 millones considerando la inflación para 2024 se contempla un gasto de 84 mil 792 millones de pesos cantidad que había solicitado la ministra presidenta norma lucía piña hernández y que es 4% mayor al asignado en este 2023 en el caso del consejo de la judicatura federal en el proyecto de presupuesto de egresos de la federación 2024 se le asignan 74 mil 793 millones de pesos mayor a los 68 mil 933 millones de pesos recibidos este año no obstante en este monto debe de ser discutido por el congreso el cual tiene un plazo hasta el 15 de noviembre para aprobarlo o ajustarlo como ya lo han adelantado legisladores de morena qué significa militar en el PRI sobre todo cuando se tiene una preparación académica sólida y se tiene una visión crítica de la realidad y del propio partido en el que se milita y hoy le damos la bienvenida a esta tarde a Raudel Ávila un académico que es licenciado en relaciones internacionales tiene una maestría en Inglaterra conocedor de la obra de Jesús Reyes Heroles y quisimos platicar con él porque yo he leído que Raudel Ávila colaborador de El Universal ha formulado varias observaciones sobre la situación de la candidata Xochitl Galvez y leí también algo que en septiembre escribió en la revista Letras Libres sobre por qué los partidos políticos de oposición no ejercieron la autocrítica como tú ayer lo hacías ver Alejandro y justamente por eso hemos invitado esta tarde a Raudel Ávila ¿sigues en el PRI Raudel? Hola Álvaro hola Alejandro muchas gracias por la invitación no discúlpame que haga la corrección pero yo dejé de militar en el PRI hace casi cinco años lo cierto es que si estuve ahí mucho tiempo pero yo lo dejé no recuerdo la fecha exacta pero tan pronto como llegó o se hizo de la dirigencia Alejandro Moreno tienes ahora estuve leyendo en batería como se dice gran parte de lo publicado por ti en en las los últimos en las últimas al menos varias varias semanas tienes varios textos memorables sobre todo lo que se refiere a la a los partidos políticos y el texto es al que se refería Álvaro la remodelación del sistema de partidos pues habla sumamente habla justamente sobre eso sobre como los partidos políticos no necesariamente tenderían a desaparecer sino que tienen un paso intermedio por ponerlo de alguna manera que es reinventarse a sí mismos hace cinco años esperábamos que PRI PAN y PRD optaran por reinventarse a sí mismos frente a su propio electorado frente a los mexicanos etcétera se reinventaran ese proceso sucedió como lo ve Raudel Ávila bueno claramente no sucedió que les voy a contar a ustedes que todos los días dejan constancia de las noticias políticas y lo relativo al desempeño de los partidos no sucedió el texto al que hacen referencia y que les agradezco que hayan leído es una reflexión teórica sobre el deber ser digamos me han criticado que es muy normativo pero es que justamente yo sostengo que sí debió haber sucedido y sí pudo haber sucedido fue una decisión deliberada de las dirigencias el no reformarse y repetir e incurrir en los mismos vicios del pasado y seguir por la misma vía mantenerse en la inercia que los condujo a la derrota yo lo que digo al inicio del texto es que es muy lógico que un partido que gana no se reforme pero un partido que pierde y además de la manera tan devastadora en que perdieron los entonces tres principales partidos políticos de México debió haber tenido no sólo la intención sino los incentivos para reformarse refundarse y presentarle otra cara a la sociedad lamentablemente no lo hicieron entonces ese es un ejercicio teórico de cómo pudo haberse dado esa refundación o ese intento de remodelación de rediseño institucional porque existen precedentes en otros países del mundo claramente efectivamente no hubo un intento de refundación de los partidos de la oposición justamente para recuperarse y volver a tener algo que ofrecerle a los mexicanos pero no se refundaron y hoy que ves Raúl Ávila con la conformación de una coalición por ahora llamada Frente Amplio por México y una candidata virtual futura candidata que se enfrenta pues a encuestas como las que hemos expuesto aquí hace un momento pues veo cuestiones muy similares a las que ustedes ya señalaron a mí me parece que quisieron dar una solución de coyuntura a un problema que es estructural y de largo plazo me parece que no es una mala idea la propuesta de la alianza pero que le hace falta mucho fondo le hace falta mucho trabajo de base y se están colgando simplemente de la figura de Xochitl Galvez para no tener que hacer el trabajo al que aludimos de refundación de rediseño de trabajo de modernización de sus estructuras de su funcionamiento interno de efectivamente a ponerse al día con el siglo XXI y empezar a operar como partidos con vida democrática interna que no la tienen con vida local que tampoco la tienen es decir las directrices siguen saliendo del centro por eso vemos que muchos de los eventos del del frente siguen concentrados en la ciudad de México y en el resto del país pues son indiferentes a lo que ocurre con los partidos porque los partidos han sido indiferentes a las condiciones de vida de la sociedad en los estados quiero decir fuera de la capital y todo eso se va reflejando en su propio desempeño electoral no hay manera de decir que ha sido un desempeño electoral razonable o suficientemente exitoso no tanto como podría haberlo sido en mi hipótesis de haber de haberse empeñado en trabajar o rediseñar sus estructuras y presentarle otra cara a la sociedad dices Raudel Avila en tu artículo bueno en dos artículos en particular de los últimos que escribes en uno de ellos planteas la necesidad de que el PRI al menos haga un trabajo de campo que el el PAN simplemente no hizo porque pues bueno se dirige a otra a otro nicho digamos electoral que no requiere trabajo en campo y el la especialidad del PRI en cambio si es ese trabajo en cambio en campo también comentas en otro de tus de tus artículos te vi como pasar de la mediana esperanza con respecto a la candidatura de Xochitl Galvez cruzar hacia esta campaña ya se atoró en la última pieza tú dices el concepto de estrategia tú dices que está pasando con la campaña de Xochitl Galvez porque incluso lo que se puede plantear aquí se queda como una gota en el océano qué ves qué pasó con la campaña de de Xochitl Galvez Raúl de la Vila con el fenómeno Xochitl Galvez con el fenómeno Xochitl Galvez que ya no vimos por ningún lado bueno son dos cuestiones la primera sobre el trabajo territorial del PRI pues es una cuestión histórica históricamente el PRI si se especializaba en ese tipo de de actividad electoral y el el PAN nunca desarrolló esa esa habilidad o esa capacidad institucional porque como decías tú se 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 enfocaron a otro tipo de electorado y se se olvidaron de pues de digamos el votante del campo o o de las zonas marginadas ¿no? ellos conquistaban a las clases medias lo sabían hacer creo que hoy ya no saben hacer ni eso y el PRI en cambio dada su constitución interna los famosos sectores pues por lo menos procuró durante muchos años acercarse con esos grupos sociales y desarrollar estructuras de movilización ahí para invitar a la gente a votar por sus candidatos yo creo que ha perdido esa esa habilidad y esa capacidad como es patente en los resultados electorales de este sexenio e incluso de un poco antes ¿no? pero es un hecho que originalmente sí dispuso de esa capacidad durante muchos años y la ha perdido entre otras cosas porque sus militantes y operadores electorales de territorio fueron migrando a otros partidos al ver que el PRI un día no se reformaba no le daba oportunidades a las militancias de base entonces pues la gente que sabía hacer eso ya está en otra parte y otros tantos por razones naturales de la biología pues envejecieron y se retiraron se desconectaron de la política etcétera pero lo cierto es que el PRI ha perdido esa capacidad ahora respecto a la candidatura de Galvez y su campaña lo que yo observo es que habían encontrado una una candidata relativamente competitiva o altamente competitiva sobre todo comparada con todas las otras figuras que estaban en su en su haber digamos las otras figuras que aspiraban a la candidatura del frente en las mismas encuestas que ustedes han señalado y me refiero a comparaciones internas no estoy hablando comparaciones contra Morena o contra Claudia Sheinbaum respecto a esas figuras Xochitl Galvez aparecía más competitiva y yo creo que sí era más competitiva pero no han querido arroparla no han querido darle apoyo ni asesoría entre otras cosas porque yo tengo la duda y lo manifesté en alguno de estos artículos a los que ustedes hacían favor de aludir de si los partidos realmente quieren ganar yo no estoy seguro de que quieran ganar la presidencia de la república y que más bien quieren usarla para elevar su votación en el congreso para tener mejores números en las cámaras y ella es una figura que quieren llevar al altar de los sacrificios y decir bueno ni siquiera está nuestra no ni siquiera era la que queríamos originalmente en las respectivas cúpulas entonces pues lo que pase con ella no nos va a afectar tanto en la medida que este nuestros números legislativos mejoren me parece desde luego no tengo evidencia para sustentar esto es una apreciación por cómo se han ido dando las cosas y por el mal desempeño y falta de respaldo formal explícito serio intensamente comprometido de las dirigencias de los partidos a ella entonces y no sólo de las dirigencias yo decía también en alguno de los artículos que la propia militancia de los partidos no sé qué tan cercana la sienta y esto no es responsabilidad de la militancia y puede ser incluso que no sea responsabilidad de la propia ingeniera Galvez sino de las mismas dirigencias que no han socializado el mensaje ni han explicado todavía a sus militantes cuál es la importancia de la alianza para qué la hicieron por qué la quieren y por qué es mejor esa opción que ir solos tú hablas de la relevancia efectivamente de hacer alianzas pero aliarse con perdedores y tú en el en lo que escribes dices que invitar y sumar a perdedoras o perdedores no sólo no favorece sino que perjudica la causa es indispensable que la candidata presidencial entienda eso para proyectar una imagen ganadora precisa rodearse de ganadores no excandidatos voceros y consultores derrotados una campaña presidencial no es un desayuno entre señoras de las lomas que se juntan para hablar mal del gobierno con café y pastelitos vienes vieneses es decir también le atribuyes a la propia Xochitl Galvez no rodearse de figuras que proyecten triunfo y no sé si te refieres a las que a las derrotadas como Margarita Zavala Josefina Vázquez Mota o consultores que pues sí ya fracasaron con Ricardo Anaya fracasaron con Josefina Vázquez Mota y también del PRI pues sí digo lo que pasa es que esa es la información que se ha filtrado y esa es una evidencia más de lo mal que está funcionando la campaña porque son filtraciones nunca fue información confirmada pero son tantas filtraciones que uno se pregunta cómo manejan la información internamente se ha manejado tan mal ese tema de las filtraciones que incluso alguno de los nombres mencionados han salido a decir que ellos no aceptan que ellos no están dispuestos a apoyar a la candidata o no quieren un nombramiento en su campaña se dan el lujo de rechazarla antes de que haya una invitación formal lo cual ya dice mucho pero efectivamente entre los nombres mencionados yo no veo nombres de figuras que hayan sido exitosas electoralmente y quiero aclarar porque en redes sociales mucha gente me lo ha me lo ha estado reprochando que yo uso el término ganador y perdedor pero me refiero específicamente a ganador o perdedor en elecciones no como una calificación personal a los seres humanos es una descripción fáctica o se gana o se pierde la elección yo no estoy calificándolos moralmente como ganadores o perdedores en sus personas y en sus vidas me refiero a ganadores o perdedores en procesos electorales y de los nombres filtrados efectivamente yo solo veo figuras que perdieron o que no han tenido incluso algunas no se han presentado elecciones por lo tanto no tienen experiencia de campaña que los acredite como como propuestas afortunadas para una campaña que necesita una inyección de entusiasmo de profesionalismo principalmente ¿sí? y y esto se percibe insisto en los nombres que se han filtrado pero también en el hecho mismo de que se filtren de que no haya información confirmada de que luego haya retractaciones de que luego haya confusión en la opinión pública porque no está claro en calidad de que se suman o si de verdad se suman porque no hay confirmación ni de la propia candidata ni de la campaña porque no hay una de la candidata que tampoco es candidata raudel o sea es candidata pero no oye una cosa más de mi parte una última cosa en uno de los artículos tú hablas planteas los mitos sobre la derecha extrema o la ultraderecha y tú recuerdas aquel episodio de François Mitterrand del presidente Mitterrand que cuando él alimenta la ultraderecha de alguna manera para generar pues eso que provoca la ultraderecha en algunos que es rechazo y entonces pues tiendes a brincarte hacia otro lado es lo mismo que hizo Salinas pero con la izquierda acordémonos que Carlos Salinas de Gortari pues es el padre del partido del trabajo de este como se llamaba esta organización que está alojada y parasitando en el Estado de México que acaban de perder justamente Antorcha Campesina por ejemplo son hechuras de Carlos Salinas de Gortari en el mismo sentido un liberal haciendo grupos de extrema izquierda el planteamiento es no ves obvio un crecimiento de la extrema derecha pero hay un candidato por ahí Verástegui que está jalando esos esos votos Xochitl Galvez de repente dijo que era trotskista ya no lo ha repetido porque pues no tiene manera de de probar muchas de las infinidad de las cosas que dice pero no crees tú que el hecho de haber sacado una candidata fuera de registro de los propios partidos que componen esta alianza fuera completamente de registro y que se dijo estaba fuera de registro les vaya a provocar o sea parte de la causa por la cual Xochitl Galvez simplemente se ha quedado en esos números que vemos a ver perdóname creo que no entendí lo último te refieres a que si la caída de Galvez se explica por Verástegui no no en teoría Xochitl Galvez se movería más a la izquierda que cualquiera de los otros precandidatos entonces les gustaba a Xochitl Galvez para que se comiera un pedacito de la izquierda que estaba robusta digamos ah ya entendí discúlpame si efectivamente creo que hubo algo de eso no estoy seguro de que haya cuajado honradamente ahora sobre el tema de y no estoy seguro que haya cuajado porque no se ha visto reflejado en las encuestas si de veras se hubiera comido ese pedazo de pastel pues la intención de voto que estamos viendo en las distintas encuestas sería un poco más alta yo pensaría no es mi especialidad los números ni las encuestas quiero dejarlo claro por lo tanto es una opinión amateur pero yo supondría que si esa era la intención no cuajó en tanto que no se observa un crecimiento de la intención de voto de ella con ese segmento de la población o yo no lo he visto en torno al tema de Verástegui yo todavía tengo dudas de que vaya a conseguir el registro como candidato independiente puedo estar equivocado desde luego puede puede recibir impulsos inesperados nunca se sabe pero pero hasta el momento yo todavía no lo veo claro aunque si me llamó mucho la atención de la encuesta que ustedes presentaron de Buendía y Márquez que publicó el universal como él tiene la mitad de intención de voto que Samuel García y estamos hablando que Samuel García tiene una estructura partidista supuestamente nacional que es movimiento ciudadano y como este hombre Verástegui sin ninguna estructura aparece con una intención de voto de 4% lo tomo con un grano de escepticismo porque no he visto esa misma tendencia digamos para no hablar de números precisos en otras encuestas las otras tendencias son muy claras y se confirman encuesta tras encuesta pero esta es la primera vez que yo la detecto digamos yo no había visto que Verástegui tuviera la mitad de intención de voto de Samuel García 4% según el Universal equivalen a 3 millones de votantes ya lo veremos inclusive si logra reunir el millón de firmas necesarias para entonces formalizar la candidatura presidencial independiente Raúl Ávila muchas gracias por la oportunidad de estar en este espacio informativo valoramos mucho lo que tú analizas de la política nacional y qué bueno que renunciaste al PRI cuando llegó Alito vamos a si tú nos lo permites a seguir considerando que nos ilustres no hombre muchas gracias por la oportunidad de platicar con ustedes y con su auditorio yo encantado y muy agradecido y muy honrado de que le presten atención a mi trabajo y a mis publicaciones de modo que estoy a su disposición cuando gusten muchísimas gracias gracias Raúl Ávila Paco Ignacio Taibo y le damos la la bienvenida Paco cómo estás de lo más bien saludando sí estás festejando no te muevas tanto ahí está ahí te acabas de acomodar ayer no solamente festejaste o conmemoraste diría yo en el primer caso el 2 de octubre también eso sí lo celebraste el 12 aniversario de Morena cómo está Morena después de tantos años y de tantos triunfos no es fácil la pregunta porque puedes evaluarla en diferentes niveles uno de ellos muy claro y transparente bueno Morena abrió la puerta de la 4T abrió la puerta está abierta permitió un gobierno absoluta radicalmente diferente y las diferencias estaban cuando creas el paralelo con el 68 bueno que un gobierno que sacó a los que disparaban contra campesinos y estudiantes desarmados un gobierno que erradicó la corrupción en los más altos niveles del aparato estatal un gobierno que convirtió el gasto social en gasto social primario primordial fundamental entonces yo creo que sí había que celebrar 12 años de existencia de Morena a partir de el fenómeno de la apertura de la 4T la puerta de la 4T el cambio esta sociedad estaba pidiendo a gritos la coincidencia del 68 aniversario de Morena era clave qué tanto conservamos del espíritu 68 y yo trataba en una misma intervención de poner juntos las dos cosas y decir bueno es que el 68 significa desde mi punto de vista una tradición libertaria es es la democracia del consejo de huelga que elegía a sus representantes en asamblea abierta y los quitaba como no les gustaba es el brigadismo de base es la relación con los mercados de la ciudad de México que mantenían económicamente al movimiento a través de donaciones es la relación con la más importante red de propaganda generada sin dinero pared pintada volante repartido por centenares de miles por millones diariamente es el reto hay que llevar tu mensaje desde la calle ante unos granaderos que les daba cinco minutos entre que te subías al poste de la luz para hablar y llegaban y llegaban a la mala es es algunas de las virtudes que abrieron la puerta en su tiempo a una transformación democrática de este país y en paralelo me interesaba mucho y quise poner un grano de sal en 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 tanta tanta visión positiva diciendo abusados recordemos que Morena ha tenido que fundarse dos veces porque primero fundamos al PRD y se nos pudrió en las manos podrido es la palabra exacta para definirlo se corrompió se vendió y contaba dos tres anécdotas como el día en que mientras pasábamos lista de presentes a los asesinados por el gobierno de de Salinas en la parte de atrás del auditorio la dirección del PRD estaba negociando una candidatura con un connotado priista que por cierto ya había sido autor de alguna de estas matanzas este porque con eso si se podía ganar el argumento eterno de los chuchos yo decía bueno el problema es que un partido de estas magnitudes que necesita una inmensa alianza inmensa de amigos conocidos cercanos menos cercanos para lograr derrotar a una fuerza muy articulada no en términos partidarios porque el PRI PAN y PRD son ya una broma no en términos de opinión pública porque siguen dominando el 90% de la información que reciben los mexicanos para derrotarla necesitas una alianza muy amplia y esto significa un riesgo y el riesgo es cuando tú abres la puerta y no controlas a los que entras pues se te llena de gente cuya mentalidad fundamental es acercarte al poder al futuro el grito de la chamba es primero la continuidad de la burocracia que se perpetúa a sí misma bueno son riesgos de una alianza como la que tenemos que gestar y yo creo que Andrés Manuel la gestó correctamente en las elecciones del 18 y que Claudia la está rearmando de una manera coherente acercar a todos los que se pueden acercar ahora hay que mantener la presión también no desde arriba también desde abajo diciendo compañeros lo que queremos es gobernar sí pero de cierta manera y eso es lo que yo llamaba la atención sobre esto sin ánimo de polemizar con nadie o con nadie que no se sintiera aludido cuando les dices a los sapos sapos pues no o a los o a los correveidiles o a los o a los camaleones o a los brincacharcos bueno pues eso si se sienten aludidos pues es muy problema su problema es su pasado no el mío no me preocupa pero mi intención no era abrir una polémica interna sino hacer un llamado a atención sobre gobernar sí desde luego ganar las elecciones sí desde luego pero para gobernar de otra manera yo sí siento que la 4T en su próxima etapa en la etapa de Claudia tiene que impulsar hacia profundizar los logros alcanzados moverla a la izquierda y lo siento alguien piensa que se trata de nadar de muertito otros 6 años yo creo que es absurdo cualquier movimiento que se estanca tiene toda la aguas para empezar a corromperse corromperse no en el sentido de aceptar una mordida no corromperse en el sentido de perder los principios claro aflojarse podrirse oye Paco eh uno de los temas que no es posible eludir y que de hecho le agregarán mucha salud a la discusión interna de la izquierda es el tema Omar García Harfush y empiezo por decir necesariamente que me parece un hombre bien intencionado es pues un hombre joven este que se incorporó digamos a un gobierno que tenía ganas de demostrarle a la ciudad que se podía controlar la la violencia a la vez que cosechaban los logros de las políticas públicas de muchos años aquí en la capital al mismo tiempo un policía podía echar a andar digamos estrategias para contener lo que se tenía que contener bueno todo eso para decir que ahí está es un personaje que tiene sus méritos pero por el otro lado pues viene de donde viene o sea no yo no lo inventé ahí está es su biografía viene de genaro garcía luna o sea trabajó con él trabajó con con esa estructura policiaca y su padre y su abuelo son aunque nadie ningún hijo debe heredar al los errores del padre y del abuelo pero viene de un padre y un abuelo que son quizá los símbolos de los símbolos más importantes de la represión para la izquierda ¿cómo concilias eso? ¿me lo estás preguntando? ¿sí? a ver vamos a dejar clara cosas la primera yo creo que con cualquiera de los cuatro candidatos que tenemos vamos a ganar la ciudad de México no tengo ninguna duda cualquiera de los cuatro ¿sí? la segunda no me gustan los tonos que ha adquirido la campaña anti Omar pro claude pro clara ¿no? es claramente la figura tercero yo ya definí mi posición personal como miembro de Morena destacado o no destacado más bien bien poco destacado yo prefiero la candidatura de clara me parece más coherente con lo que yo digo que es Morena debe moverse a la izquierda en la ciudad de México ir más allá ¿no? y esa es la continuidad pero no me atrae para nada convertir esta campaña por una candidatura en una campaña de descalificación confrontación sino en positivo ¿por qué me gusta la candidatura de clara? me gusta porque Iztapalpa es un modelo de cómo puedes avanzar esta ciudad de veras un modelo Clara Brugada ha logrado que el primero los pobres cuaje de maneras sustantivas ha logrado en una manera de gestionar abierta donde saca su oficina a la calle en Iztapalapa y escucha a la gente la estructura de la participación ciudadana la preocupación por dónde debe ir la luz en las calles por qué los jardines son importantes o por qué las utopías se han vuelto un lugar donde se libera a una fuerza fundamental en esta ciudad como son las mujeres dándoles tiempo libre espacio de goce a condición ciudadana plena en ese sentido prefiero la candidatura de clara si a mí me preguntan y si en la encuesta me preguntan por qué votarías para ser candidato de Morena por la ciudad de México yo diría no tengo duda Clara es la buena para mí pero también estoy a favor de que no se crispe el proceso porque van creando malas vibras desde vibras de me apunto rápido con el que va a ganar porque ya estoy colocándome en su futura línea de chamba o me apunto rápido calumniando a este o descalificando a este otro lo cual no me atrae como un mecanismo yo sí creo que hay que mantener a todo costa la unidad interna y dejar que se la encuesta la que defina y esperemos que la encuesta sea dominada por la información y el sentido común Paco va a comenzar inevitablemente la evaluación del gobierno del presidente López Obrador uno lo advierte también que ya falta un año y muchos están rezando porque este año se vaya rápido porque creen que va volver a ser el México que había antes del 2018 otros porque están preocupados porque si efectivamente puede haber una digamos una una se puede correr más hacia la izquierda un gobierno segundo gobierno de la de la izquierda pero también la evaluación que se hará sobre el gobierno del presidente López Obrador será parte inevitablemente de la campaña que en los hechos ya comenzó Andrés Manuel López Obrador representa lo dijiste al principio pero quisiera que fuera fueras más específico un gobierno de izquierda que cumplió con los principios de la izquierda y con lo que prometió a los mexicanos yo creo que primero no hay que cerrar las maletas antes de tiempo en particular además yo estoy viviendo una situación muy interesante en el fondo de cultura económica en el fomento del libro y nuestra promesa es hasta el último día del gobierno de Andrés vamos a seguir yendo a los barrios donde no había librería recorriendo el país regalando libros en comunidades que no habían tenido chante abriendo librerías hasta el último día y tan es así que vamos a pasar un programa transseccional y los primeros meses del gobierno de Claudia vamos a seguir impulsando hasta que Claudia diga quien me releva y si ya me puedo ir a descansar a mi casa que ya no me duele la espalda en las noches por andar cargando cajas de libros a mi edad este entonces creo que no hay que cerrar las maletas quedan meses donde se van a producir todavía definiciones importantes Andrés señala con el dedo hacia estas obras deben terminar para que estén ahí para que se queden ahí pero yo creo que hay más hay una presión continua por justicia no ejercida porque nos quedan todavía resabios de agravios cometidos contra la ciudadanía y la población que no han recibido respuestas plenas pero también porque conociendo Andrés todavía tiene cartas en el sombrero y yo creo que las va a usar y creo que su su etapa de cierre del 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 23 y 24 va a ser una etapa en la que van a pasar cosas creo esto es puramente especulativo yo en lo personal desde el fondo de cultura y el proyecto del libro vamos a hacer continuidad y profundidad o sea el 24 no es un año de descanso en transición para nada estamos preparando algunas locuras grandes llevar a la frontera norteamericana mexicana comunidades de lectores chicanas consolidar la relación con América Latina sacar un nuevo proyecto de 21 para 21 cantidad de cosas grandes estamos pensando hacia el 24 pero ahí ya entras en un terreno puramente especulativo ¿a qué hora hacemos el balance de un gobierno que todavía no ha terminado? y yo diría vámonos con calma estemos atentos porque lo que sí son estos tiempos son tiempos de debate político en el interior de Morena quienes queremos que nos representen en esta alcaldía ¿sí? que es clave ¿sí? a en el exterior de Morena que fuerzas conservadoras están alineando con todo el peso de la de la la verdadera derecha ¿sí? o la la curiosidad por ver cómo le va a la ultraderecha en este país porque yo creo que tiene 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 base social que hay nazis y fascistas y filofascistas en este país que no no se no lo representa este el aparato PRIAN que se sienten débilmente representados porque el aparato PRIAN les hace una oferta muy inmensa es volvamos al pasado y estos dicen no, no el pasado no pero hay que ahorcar a Andrés Manuel en el Zócalo y además que los indígenas no pisen en los festivales internacionales las planchas y que hay fascismo en este país y me tengo curiosidad por ver si adquiere una expresión electoral esta realidad que tenemos yo veo ese 63 65% morenista frentista muy consolidado y veo a la derecha que no va a levantar más de un 30% por más que le recen a vírgenes desconocidas este pero y las otras expresiones y tengo curiosidad por ver cómo se desinfla el MC como una alternativa centrista que nunca lo es ¿no? porque para ser de centro tiene que hacer política de centro y yo no veo dónde la hace ¿no? y en esa medida pues es un un fantasma entonces tengo curiosidades pero más allá de las curiosidades la gran curiosidad es cómo Andrés va a gobernar este último año y creo que nos va a dar sorpresas positivas en cuanto a el lanzamiento sino de proyectos que puedan terminarse no puede lanzar proyectos infraestructurales que tomarían tres o cuatro años porque es condenar al siguiente gobierno de la 4T a llevar de premio esta obra pero si puede rematar algunas cosas que están en el aire Paco pues como siempre un enorme gusto se acaba el tiempo muy rápido yo quería y a lo mejor te tenemos que invitar para un poco más adelante que no pase tanto tiempo quería ver cómo veías la recomposición de los partidos incluso en términos históricos porque tú has analizado el siglo XIX siglo XX de manera muy acuciosa pero pues este pues pronto pronto nos veremos aquí nos vemos pronto desde luego pero por supuesto gracias Paco un abrazo gracias a ustedes un abrazo hasta luego gracias Álvaro son no solamente la encuesta como les decía a ustedes públicamente que los mueve es la que publica el periódico El Universal pero ellos traen otras encuestas que conocen incluso una de ellas de una encuestadora que es abiertamente opositora de Andrés Manuel López Obrador con funcionarios ex funcionarios del PRIAN que ahora tienen bueno siempre la han tenido esta encuestadora y que siempre ha calificado históricamente mal a López Obrador tanto que esta encuestadora G.A. Isa lleva a la renuncia de Ciro Gómez Leiva de Milenio así fue de ese tamaño fue la manipulación en 2012 pero también estaba presente en 2006 y de hecho pues compuesta por funcionarios a ver Alejandro es muy importante no perder de vista y te interrumpo porque al hablar de esta firma encuestadora G.A. Isa no es solamente el papelazo el ridículo que hizo en la elección de 2012 para favorar ser Enrique Peña Nieto tanto que hizo quedar en ridículo también a Ciro Gómez Leiva y se tuvo que disculpar y renunciar y renunciar en 2006 tuvo un papel fundamental de manipulación deliberada para generar una idea de que Calderón ya había empatado a López Obrador como parte de esa estrategia de guerra sucia en 2006 y lo sé de cierto porque además quien estaba al frente de la firma encuestadora Guillermo Valdez Castellanos era al mismo tiempo asesor de Felipe Calderón y había sido su asesor desde que Calderón fue presidente del PAN del 96 al 99 y en el gobierno de Calderón lo hizo a Guillermo Valdez Castellanos director del CISEM el órgano de espionaje del gobierno mexicano el que jamás se dio cuenta de los vínculos de Genaro García Luna con el narcotráfico cierro este paréntesis para explicar precisamente que se trata de una firma que no es de fiar y diré un último dato quien es la dueña de G.A. Isa bueno es como su nombre lo dice grupo de economistas asociados G.A. que forma parte de un entramado de negocios de Jesús Reyes Heroles González Garza secretario de energía de Ernesto Zedillo director de Pemex con Felipe Calderón y un personaje que fue también jefe de Luis Carlos Ugalde y fue uno de los impulsores junto con el Baister Gordillo para presidir el IFE en la elección del 2006 buenísimo a ver mira voy a escogí Álvaro porque la encuesta es del tamaño de su ego enorme o sea son 125 páginas bueno ahí está son tres escogí tres láminas a lo mejor tú ubicaste algunas otras más pero esta insistimos es la encuestadora de ellos claro o sea es la que le habla al PRIAN es la que ellos respetan y la que han utilizado a las élites también y a las élites y a las élites económicas y a las élites económicas qué es lo que dice esta encuesta de G.A. Isa que a ver este primer gráfico Morena tiene 42 con qué partido se identifica usted más con qué partido se identifica usted más Morena 42 PAN 13 PRI 13 MC 3% PRD 3% ahí salvan bastante bien al PRD al PRI y al PAN partido verde 1 PT 1 así es y según ellos está indefinido el 23% bueno vamos a la a la siguiente ¿por qué partido votaría usted? 46 Morena 15 el PAN 10 el PRI 3 el PRD el partido verde 4 el PT 2 MC 5 sí es interesante esta a ver Morena 46 PAN 15 PRI 10 serían 15 más 3 del PRD 25 28 vamos a suponer que sean 28 y solamente frente a Morena pues o sea el PRI 10 más el PAN 15 son 25 más 3 del PRD son 23 28 no PAN 15 así PAN 15 ah no sí 28 perdón perdón Alejandro sí 28 por 46% de Morena no le sumen más con eso tiene 28 más para 46 de Morena sin necesidad ahora vámonos aunque no estaría mal sumarle a Alejandro porque son 4 del partido verde y 2 del PT son 6 significa que son 52 52 por coalición por coalición 52 52 lo dice Geaiza por eso vámonos a la siguiente que es todavía más sorprendente mira este es importante porque y ahorita me gustaría abrir un paréntesis para entrarle al tema Marcelo Ebrard me gustaría entrarle al tema Marcelo Ebrard porque siento que Marcelo Ebrard si va a competir si claro si va a competir va a competir y está preparándose para competir bueno vámonos aquí a esta por cuál candidatura votaría usted insisto Geaiza Geaiza por cuál candidatura votaría usted si tuviera que elegir solamente entre Claudia Sheinbaum Xochitl Galvez y Marcelo Ebrard es correcto y Sheinbaum obtiene 54% Xochitl Galvez 35 y Marcelo Ebrard 5 según esta encuesta vamos a ver solamente en el caso de Sheinbaum y Xochitl Galvez 54 35 son 19 puntos de diferencia Alejandro digo lo está diciendo Geaiza lo está diciendo Geaiza o sea que han manipulado graf encuestas creo que cumplieron 25 años 25 años de mentira de mentiras y de cobrar las mentiras si se enoja Guillermo Valdez Castellanos pero yo no les dije que manipularan yo no les dije porque defiende su encuesta pero te ha dicho algo nada porque está eso digo me encantaría platicar con él a ver a ver si es cierto pero mira déjame te doy otra otra gráfica también le insisto al auditorio que se trata de Geaiza o sea es una encuesta que no está que no es pública no es pública está circulando entre los encuestadores uno de los encuestadores no la no la confirmó otro no la no la pasó o sea dos encuestadores sí y no la han subido está anunciada en el sitio web seguramente la van a sacar entre en un chat del pan de hecho es es de donde salió no la mandaron del chat del pan y luego dos encuestadoras independientes nos confirmaron que sí es una encuesta que está circulando entre ellos esta gráfica Álvaro no quiero que te regreses tantito Luis al anterior exactamente anterior a ver si tienes manera o necesitas sí bueno no no te salgas yo te doy el dato si en este quiero que te concientes en EBRAR en el 5% de EBRAR 5% vámonos con con Samuel según Geaiza es mejor candidato Samuel García que Marcelo Ebrard si según esta encuesta según Geaiza según la encuesta de Geaiza es más competitivo Samuel García como candidato ya del partido Movimiento Ciudadano que que Marcelo Ebrard por supuesto lo coloca lo compara como candidato de o a los dos candidatos en la hipótesis de que fuera Marcelo Ebrard y en la hipótesis de que fuera Samuel García y sale más alto sí Samuel García 7 puntos mientras que Marcelo Ebrard tiene 2 ahora en este escenario Alejandro también aquí Claudia Sheinbaum obtiene el 53% mientras que Xochitl Galpés tiene el 34% bueno son 19 puntos de diferencia y una vez más si son vamos a redondearlo en 20 puntos la encuesta de del Universal de de a ver vámonos del Universal son 30 puntos de diferencia ahí vale la pena Álvaro justamente vámonos a un gráfico de cada una de las otras tres encuestas incluyéndola justamente la del Universal mira primero vámonos con covarrubias y asociados insisto la de la de la de este Márquez la de Buendía y Márquez es la que los asustó y provocó esta andanada de reacciones les dijo ah cabrón si estamos perdiendo disculpenme la palabrota pero yo creo que así dijeron si estamos perdiendo pero estas son señales previas de hace unos días tampoco de lunes es esta encuesta de covarrubias y asociados que le asigna a Claudia Sheinman como candidata de Morena PT y Partido Verde 73% de las preferencias mientras que Xochitl Galvez del PRIAN solo tiene el 16% casi empatado con no sabe que sigue mostrando músculo no sabe bueno no mide ahí no incluye al partido Movimiento Ciudadano pero es una distancia aquí importante de prácticamente 60 60 puntos 58 58 puntos de diferencia si es un mundo y luego está Alejandro la previa que es la de de Demotecnia de las Heras Demotecnia de las Heras se las pasé este que es la de Demotecnia yo tenía la creo que mandé la liga es la que tienes la la de Demotecnia es Claudia Sheinman tiene el 68% y Xochitl Galvez el 14% ahí lo tenemos esta es Demotecnia es 68% Claudia Sheinbaum 14% Xochitl Galvez mientras que Samuel García solo tiene el 4% ahora ahora vámonos a la a la última ahora esta es es la de Buendía y Márquez que a lo mejor si vale la pena y Luis tomarla completa porque apenas la comentamos vale la pena tomarla completa porque trae valios valores es la que publica el diario universal ayer que es la que prende de las alertas se lo estamos diciendo aquí desde hace semanas hombre semanas y semanas estuvimos diciendo de esa este el fenómeno Xochitl no es ningún fenómeno donde están los datos las fantasías que se construyen desde la desde la opinión pública desde la prensa Álvaro yo diría que Luis si es posible que para empezar fuera por preferencia electoral de presidente por partidos es correcto es la la número dos es la lámina número dos empieza en la dos y las vamos comentando toda porque esa no le platicamos Álvaro bueno esta es muy interesante también porque es si por presidente de la república pero desglosa por cada uno de los partidos políticos o sea para empezar el pan 11% Álvaro que significa 11% respecto a 2018 la mitad cuánto sacó el pan en 2018 22% sale con la mitad de los votos 11% efectivamente y el PRI lo mismo José Antonio Mid sacó en 2018 16% y ahora el PRI tiene 8% la mitad la mitad exacta Álvaro el PRD el PRD en 2018 obtuvo 6% ha perdido 4 puntos y ahora solamente tiene 2 siempre de acuerdo a esta encuesta o sea se fue una tercera parte el más digamos el que más ha sufrido porque va a perder su registro bendito Dios pero va a perder su registro en 2024 Álvaro con ese 2% si Dios es grande y su misericordia infinita yo creo que se van a poner a trabajar en una tiendita los chuchos no yo creo que ni a eso les da no 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 prefieren pedir limosna si seguro bueno bueno lo hacen cotidianamente pero aquí el dato más relevante también bueno igual de relevante que los otros es que Morena obtiene el 53% de los votos Movimiento Ciudadano un 6% si un 6 ese 6% es el histórico si es por es la marca digamos como dicen los encuestadores bueno en 2021 lograron 7% este pero aquí claramente Alejandro la única el único partido que crece realmente es Morena porque hay que hay que recordar que en las elecciones de 2018 Morena obtiene 34% de los votos si el presidente López Obrador gana con 53% de los votos que sería digamos esta bueno si ese es el mismo nivel de votación del presidente López Obrador o sea se mantiene en digamos por marca por marca se mantiene se mantiene en el 53% le dio el triunfo al presidente López Obrador en tanto que las otras tres marcas que le compiten se van dos de ellas a la mitad Álvaro y la tercera marca que es el PRD se va a una tercera parte ¿cómo se llama eso? catástrofe Álvaro es la catástrofe sí sí es catástrofe ahora vámonos al dato propiamente de la mira yo valen mucho la pena varias estábamos en la en la página número dos yo creo que nos podemos ir brincar estas todas son interesantes pero nos podemos brincar a la página cuatro pues es conocimiento opinión a ver métete a opinión de los personajes porque es tremendo también tremendo o sea para no entretenerlos mucho Sheinbaum trae positivo la opinión positiva a favor de Sheinbaum es de 39 eso es muy importante porque es la de Xochitl a ver y los Xochitl ¿cuánto trae? está en negativo Álvaro trae dos menos dos menos dos de hecho llamo tu atención a que la que tiene la peor opinión de la gente es Xochitl Galvez Samuel García trae cuatro puntos positivos Dante Delgado trae tres puntos positivos es más Eduardo Verástegui Álvaro trae un punto a favor o sea hay gente que lo ve y dice pues ni mal bien hombre póngale bien punto o sea pero la que tiene la opinión Xochitl Galvez negativa menos dos menos dos ahora vamos al siguiente ya es un si el día de hoy un careo si el día de hoy fuera las elecciones Betú Sheinbaum 50 ya en alianza y Galvez 20 Álvaro una diferencia de 30 puntos 30 puntos 30 puntos y Samuel García 7% 7% que es el el porcentaje histórico si eso lo obtuvieron ya yendo solos en la elección del 2021 porque en el 2018 les fue para la fregada para el partido Movimiento Ciudadano Esperinka pásate la siguiente que es de segunda opción y vete hasta rechazo rechazo la siguiente esas esas son como juegos a mi no me gustan ese que es el de el de rechazo este es el de rechazo mira por cual candidato o candidato a la presidencia nunca votaría aquí si va en primer lugar Xochitl Galvez claro es la que vio Vicente Fox cuando dijo hace poquito caballo que alcanza gana en su cuenta de Twitter hoy le dijo a Xochitl Galvez tú nunca te has derrotado en bici bici con con V Álvaro bicicleta o sea qué personaje qué bárbaro y es más lamentable y es incluso triste que ese octogenario siga todavía escribiendo en su celular y no haya quien lo controle Álvaro qué bueno que lo siga haciendo además qué bueno por porque Xochitl sí porque él evidencia que es pero termino este híjole mano no sé si fuera mi padre de huevón como huevón estuvo en la en la presidencia si fuera mi padre no sé pienso en que también es un ser este es un es un es un ser vil es un personaje vil sí sí inescrupuloso todos los días se humilla a sí mismo todos los días y ahí van a verlo al ranchillo digo tampoco casi nadie va a verlo está como está solo abandonado y al final de sus días no puede ni ni caminar bien porque tiene problemas sí yo no me yo mal haría en 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 burlarme de sus dolencias no a lo que digo es ya tiene problemas de movilidad y por eso tanto permanece en su rancho quién lo va a ver es que no lo va a ver ya nadie Alejandro es triste también como persona y ya se pero él está recogiendo sí sí está recogiendo ese es ese es el tema bueno rechazo 42% rechazaría a Xochitl Gálvez ahí sí le gana no hay respuesta que sale un 21 el segundo al que nunca votarían es Eduardo Vera este bien ganado eso sin duda Samuel García no Claudia Chén vamos a estar en el cuarto y luego Samuel García bueno ahora vámonos no ahí termina esta esta encuesta trae ahí algo de atributos de a ver si quieren lo podemos ver que es la que ya habíamos ya habíamos visto a ver ahora verá espérame atributos cuál es la principal cualidad que ya es otra cosa ahí están esas le acabamos de pasar a ustedes cuatro cuatro encuestas el día de hoy incluyendo una de consumo interno la de Gea Isa de ellos mismos Álvaro donde se plantea donde se plantea claramente que no es ningún fenómeno más fenómeno verás de ahí que tenga más fenómeno digo no va a crecer mucho pero más fenómeno que tenga la mitad de movimiento ciudadano es más fenómeno digo un ultraderechista que alguna cosa tendrá bueno es que es es que es Alejandro no minimizaría yo a Eduardo Verástegui porque hay un sector de mexicanos que se puede identificar con él a partir de ese uso inmoral desde mi punto de vista de símbolos religiosos de ritos inclusive católicos algo que el propio papa Francisco ha reprobado no pueden hacer uso político de símbolos religiosos estoy hablando del papa pero la constitución y las leyes en México lo prohíben también perdón quise hacer este este paréntesis porque si hay un sector falta ver si Verástegui obtiene las firmas suficientes para volverse volverse candidato Alejandro que sigue en la campaña de que sigue es más me voy a adelantar que sigue en este en esta en esta élite de opinadores que quisieron apuntalar el fenómeno la idea del fenómeno Xochitl que ahora está en la parte de la amargura de la desilusión de la desilusión porque Xochitl no es el fenómeno que ellos advirtieron desde un principio que era que ellos solamente vieron aquí les dijimos hace mucho tiempo que no era ningún fenómeno que sigue te voy a decir que sigue en 2006 durante 2006 y 2007 se narró de manera exhaustiva la heroica campaña de Felipe Calderón que en un golpe de timón robusto y simpático logró revertir así es eso es lo que sigue espérate tantito vas a ver no tarda en aparecer no tardan en aparecer las crónicas de es posible recuperar a Xochitl Galvez si ya Felipe Calderón lo hizo el hijo desobediente lo hizo van a recuperar la historia de Felipe Calderón de como el hijo desobediente te acuerdas que el que publica ese libro en plena campaña este logró revertir claro el golpe de timón el golpe de timón es lo que sigue mira quizá estén planeándolo tramándolo y prepárense todos porque mira hay una foto muy interesante que sube Juan Becerra Acosta en su cuenta de Twitter y vea quien está ahí Claudio X González el jefe junto con Jorge Romero Herrera el cacique del pan en la ciudad de México el coordinador de los diputados federales de ese partido y quien busca ser el sucesor de Marco Cortés al frente del ahí se ve una calvicie que parece de Carlos Salinas no pero no están en la misma mesa es Claudio X González y Jorge Romero Herrera dos no están muy contentos que digamos y de hecho Juan Becerra Acosta dice acá en la sobremesa Claudio X González y Jorge Romero parece que el postre estaba amargo igual y no cuajo pues sí pero tienes razón Alejandro claro que es lo que sigue golpe de timón claro no no lo que sigue es Xochil graciosa y ligera amable y fresca y fresca Calimán como es caballero con los hombres galantes caballera con los hombres y galante con las mujeres Xochil Galvez acaba de anunciar un manotazo en la mesa como les gusta a los columnistas tradicionales manotazo en la mesa eso es lo que viene en la campaña vas a ver espérate claro y lo voy aquí vamos a es más te reto que leamos todas las columnas que van a salir con los del los del golpe en la el manotazo en la mesa son exactamente los mismos son exactamente los mismos que publicaron del fenómeno Xochil Galvez los que los que aquí acabamos de leer sí a tres a dos o una cosa así pero son muchos Álvaro claro también hay que decir en ocho meses pasan muchas cosas así es falta naturalmente la etapa de precampañas que van a seguir esto es incesante ya pero por supuesto viene ese la 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 articulación tienen que coordinarse por lo menos Alejandro o de plano que decidan si siguen con la misma candidata porque ya hay voces incluyendo este los mismos que veían decían que Xochil Galvez era la virgen de Guadalupe que ya están diciendo oye ya hay que cambiar porque primero primero viene el manotazo en la mesa el golpe de timón incitando a Felipe Calderón vas a ver vas a ver ese es el que viene después de ese después de eso Álvaro viene cualquier otra posibilidad pero lo que viene es tratar de vender que el el golpe en la mesa de Xochil Galvez veo las crónicas así como como Felipe Calderón lo hizo en 2006 con esa fuerza y contundencia tomó decisiones y manotazo en la mesa es lo que viene vas a ver va a tomar el control de la campaña son tan previsibles va a a dar un manotazo y decir a ver asignar tareas sí 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 a convocar al ejército de hombres y de mujeres libres y democráticos a hacer frente a la dictadura claro eso es lo que viene las siguientes las siguientes columnas falta que lo haga que lo intente hacer ¿no? falta que ha ganado siempre elecciones y es muy simpático este entonces Margarita Zavala Margarita Zavala Josefina Vázquez Mota triunfador Lili Telles aunque ella dijo ya que tiene compromisos lo que decía ayer este Raúl del Ávila que decir híjole qué triste es que 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 se filtre que serán voceros y que públicamente diga no yo tengo otras cosas más importantes que hacer que fuerte y bueno en otro tema bastante fuerte bastante poderoso importante hemos invitado a Muna Dora Buchain le agradecemos que nos haya esperado porque nos agarramos de de corrido Muna Dora y y este pero siempre agradecemos tu paciencia y estás sea siempre bienvenida aquí a los periodistas muchas gracias por estar aquí a ustedes muchas gracias una noche yo todos estamos inclusive aquí queriendo este yo ya pensé que me había conectado Muna Dora hay un proceso de definición que tiene que ver con la fiscalización de los recursos de los mexicanos en una institución que debe ser garante de la correcta aplicación de la vigilancia del uso de los recursos en México y hay un proceso que está en curso y que tú adviertes que hay riesgos muy relevantes precisamente para la fiscalización y por supuesto para la prevención y combate a la corrupción ¿de qué se trata? gracias buena noche nuevamente si bien interesante Álvaro y Alejandro porque está en en el proceso actualmente de la del nombramiento del titular de la unidad de evaluación y control que es una unidad dependiente de la comisión de la cámara de vigilancia de la cámara de diputados que tiene como misión evaluar el desempeño de la auditoría superior de la federación y vigilar que los servidores públicos pues cumplan bla 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 con las disposiciones aplicables ¿no? en fin y obviamente la idea es vamos a ponerla para los quienes nos escuchan y no hacerlo tan técnico que sea el ojo forense el auditor de la auditoría superior de la federación es tan importante este puesto si las personas que lamentablemente las personas que lo han ocupado han sido nombradas como lo ha sido el auditor superior por consenso de la propia comisión de vigilancia en donde están todos los partidos sin considerar realmente un marco legal apropiado ¿a qué me quiero referir? que durante estos casi seis años a partir de que se nombró el nuevo auditor pues hemos visto la serie de omisiones en que ha caído en que se han visto las conductas se han denunciado de una manera recurrente por organizaciones por algunos diputados miembros de la comisión de vigilancia por mí misma por mi equipo sin que sucediera nada y ahora obviamente entendemos bueno ahorita en este momento hemos venido cargando que el titular de esta unidad de evaluación y control ha sido cómplice del propio auditor y obviamente la comisión de vigilancia en un encubrimiento ¿por qué es relevante lo que les comento hoy? porque al revisar ¿no? cómo quedó primero la convocatoria para quien quiera ocupar este cargo pues lo hacen en la total opacidad como lo han sido siempre estos cargos de tal manera que imagínate que de 125 millones de mexicanos la lista de aspirantes creo que queda en 30 o en 35 nadie se entera porque son acuerdos yo digo que son internos ahí en los que se encubren pero lo que nos llama la atención o me llama la atención sobremanera es que veo entre los que están ahorita como potenciales aspirantes al quien era el director de funcionario el director de auditoría interna y evaluación de gestión de la auditoría superior de la federación cuando sucedió todo lo que pasó en nuestra dirección general ese allanamiento que es porque Cristian Santiago García en su calidad de director de auditoría interna tiene una denuncia por faltas graves al igual que todos los que participaron empezando por el auditor colmenares en la propia web desde hace dos años fíate presenté la denuncia el 17 de mayo del 21 por todos los hechos que fueron conocidos públicamente que he salido a decir en cada uno de los programas cuando me han invitado que se han publicado y que fue él quien operó sin ninguna autorización porque ni siquiera tenía facultades sumiso obedeció las instrucciones de colmenares y la pandilla desbloquearon los equipos de cómputo de la auditoría obtuvieron la información amenazó al personal sacó las contraseñas resguardó y obtuvo información confidencial en fin todo esto está documentado en esta denuncia formal que es presente ante la web en donde hoy quiere llegar a ser titular entonces imagínense si la propia comisión de vigilancia no está enterada de que el señor está denunciado junto con otros más ¿cómo es posible la revisión que hicieron de antecedentes de quienes se suponen quieren llegar a tener ese cargo? el premio que tuvo el señor Cristian Santiago Jorge Cristian Santiago después de los hechos en los que se consumó el allanamiento los ceses unos ceses terribles que se relatan en la propia denuncia por faltas administrativas incluso de amenazar los que hablaran contra mí iban a ser muy bien premiados todo eso está con testimonios con evidencia y aquí tenemos un librito que se le olvidó que seguramente su letra que también está aportado como evidencia donde está con toda su letra la dejó ahí fíjate cómo su falta de conocimiento permitió dejar estas evidencias donde anotó diversas cuestiones pero entonces yo digo oye si queremos cambiar al país y el titular del ejecutivo de este país y entiendo que la propia Cámara de Diputados supuestamente en este segundo tramo digo supuestamente están en una lucha contra la corrupción con qué calidad moral si estamos hablando de conductas no solamente que faltan a la integridad sino que pueden tipificarse como delito y quien está denunciado ante la propia UEC y también debo decir que presenté ante la Fiscalía Anticorrupción una denuncia del orden penal porque durante dos años no se hizo ninguna investigación no se ha hecho ninguna investigación sobre ese tema que nos dice sí sí a ver déjame resumo esto en para la el auditorio porque es importante en un par de datos la auditoría superior de la federación es un órgano que se encarga de pues de poner ojo a gobiernos a los distintos gobiernos al gobierno federal y luego emite ciertas resultados de sus auditorías que no son exhaustivas porque pues se necesitaría tener unos equipotototes del tamaño del gobierno no se puede pero entonces se hacen de manera pues este selectiva se van haciendo muestreos y luego se presenta información para que estas autoridades o resuelvan lo que se detectó o entonces ahora sí hay que ir por ellos o sea es la auditoría la que dice no 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 usted no me solventó este esto que le encontré aquí usted se lo robó va pero esta auditoría superior de la federación ha estado en manos de un personaje que ha sido denunciado pues básicamente como un traficante de influencias que ha estado en ese puesto gracias llegó gracias al PRIAN a ese puesto y se ha mantenido ahí porque es muy bueno para negociar para colarse para negociar y ha negociado con quien con la nueva fuerza política que está ahí pero en particular con quienes con Morena y ahí está un viejo priista con el que se ha reunido muchas veces que es ahora precandidato de Morena a la gubernatura por Puebla Mier el señor Mier Ignacio Mier el auditor se coló entonces en Morena ni modo bueno ahora tiene este auditor tiene un personaje que es otro candadito que es en realidad menor lo que tendríamos que defender es la auditoría de la federación pero ya no la defendimos ya se fue el sexenio y no hubo manera de cambiar a Colmenares así se llama el señor se llama David Colmenares es correcto ya no pudimos ya ni modo se nos coló este señor se nos fue pero había la posibilidad un candado que había por fuera que es justamente este al que se refiere el día de hoy Munadora que es un auditor del auditor un personaje que está aquí para vigilar a este otro bueno lo que Munadora nos dice es que es muy probable que el personaje que quieren que llegue es un personaje que viene de dónde muy menor que estaba en la auditoría superior así es en un puesto muy menor pero que fue el que hizo el trabajo y les ayudó a hacer el trabajo sucio cómo te puedes esperar que llegue muy menor pero fíjate cómo el premio esto que acabas de explicar es muy claro Alejandro cómo premian las conductas deshonestas cuál es el mensaje que se manda hacia todos que contradice la realidad porque ya estamos nosotros viviendo en dos mundos vivimos en un mundo del discurso en el cual el discurso dice estamos contra el fraude estamos contra la corrupción pero también vemos que en el entorno la mitad de lo que vivimos ya es virtual y lo virtual va más allá de las redes sociales o sea aunque advirtamos la importancia de remodelarnos como personas de remodelar el gobierno de no permitir actos poco éticos permiten que cualquier persona llegue a formar parte de una lista si va a llegar o no es muy menor es lo de menos quién revisó los antecedentes y volvemos a lo mismo personas que deberían de estar en el bote que deberían estar por ejercicio indebido por amenazas cuando tiene información ilícita bancaria de la suscrita de mí lo envía de una manera ilícita le dice a las personas coopera y te van a dar otro puesto amenaza intimida ese es el espacio que necesitamos para una persona que llegue a vigilar al que de por sí ya sabemos que es una bola de pandilleros en la auditoría que les pasa a los diputados porque hablamos de una comisión en las que permiten que lleguen donde está el due diligence la revisión que hago sentarlo bueno si ni siquiera saben que existen denuncias en contra de esta persona del propio auditor y de todos los que estuvieron presentes estamos perdidos y si lo saben porque ahorita tengo un amparo presentado en contra porque cuando pedí a la propia web que me informara a los avances de la investigación me dijeron que no pueden investigarme yo soy la denunciante nada han hecho en una línea de tiempo que me permitía hacer lo único que hicieron en más de dos años fue pedir el cargo de una persona que estaba esa es la línea de tiempo que hice y entonces imagínate la falta y omisión de la autoridad investigadora en la cual no he hecho absolutamente nada y cuando fueron mis dos testigos tres testigos a darles información sobre ratificar lo que dijeron ¿saben qué le dijeron en la autoridad investigadora? que cómo creen que iban a llamar a este tal Cristian porque era un director en comisión federal y que era su cuate y que eso o sea ni siquiera tienen un gramo de cerebro para atender lo que la ley les dice entonces fíjate las amenazas internas más importantes en el país los mismos partidos las meten a las organizaciones la casa sucia en que se ha convertido no solamente la auditoría como institución sino eso que tú acabas de decir los partidos políticos que la acuerpan es bien grave son un conjunto de amenazas internas que comprometen la información y comprometen la naturaleza de la función fiscalizadora sí es muy importante este asunto porque también hay de pronto hay gente que dice bueno a ver la auditoría superior de la federación es un ente que vigila a la correcta aplicación de los recursos en el gobierno federal en los gobiernos estatales en los gobiernos municipales los recursos federales pero es y el poder legislativo es el responsable de que actúe de manera profesional eficaz adecuada la cámara de diputados en particular tiene una comisión que se llama la comisión de vigilancia de la auditoría superior de la federación y esa comisión de vigilancia justamente es la responsable de que se haga bien las cosas cuál es la alerta que lanzas Munadora para la por supuesto para la gente que nos está escuchando pero también para quienes inclusive en el ejecutivo y particularmente en la cámara de diputados y diría yo en morena sobre este proceso porque si involucra institucionalmente a la cámara de diputados a la auditoría superior de la federación pero también al ejecutivo y al partido político en el gobierno por eso te preguntaría cuál es la voz de alerta sobre este episodio la alerta es que siguen permitiendo infiltrando que personas que carecen de ética integridad y que han cometido actos corruptos en su calidad de funcionarios lleguen a puestos de alto nivel donde van a seguir propiciando y encubriendo esta serie de actos por eso se caen los procedimientos por eso no hay investigaciones serias de qué nos sirve hay compañeras que se nos han acercado inclusive que presentaron denuncias por acoso sexual del titular del director jurídico no han caminado en más de dos años entonces si estamos hablando de atender casos y denuncias por supuesto que se contrapone contra el espíritu de la lucha contra la corrupción y si estamos esperando que esta persona el titular la comisión de vigilancia que afortunadamente también el año que entrante cambian de diputados porque deja mucho que decir haga las cosas correctas tenemos que asegurar que hagan las cosas correctas y Morena que es el partido en el poder tiene la obligación moral la autoridad moral debe tener de vigilar que a quienes vayan a nombrar no se haga lo mismo que se ha hecho por décadas anteriores en que nada más son los cuates y aprueban simple y sencillamente los currículums por dar gusto y quedar bien con un grupo es sentarse asegurarse alguien que ni siquiera te dice con la verdad tengo un procedimiento actualmente abierto pasó esto esto fue lo que sucedió te habla de que está ocultando de que no está siendo ético y no está hablando con la verdad entonces creo que es muy importante esta alerta para ellos a menos que sea el modo en el que van a jugar nada más que no sabemos qué pase después porque estas personas van a quedar después de este gobierno que se va y entonces el mensaje hacia la población y hacia los propios denunciantes y hacia el propio personal de la auditoría superior es ustedes denuncian y denuncian y quienes vinieron los hostigaron amenazaron son los que van a venir de jefes imagínate es como si alguien que violó viene a ser viene a vivir o a convivir con las personas a quien violó ahí van a estar juntos y tienen que aguantar cuál es la confianza cuál es la seguridad jurídica y también estamos en espera de que las investigaciones por parte de la Fiscalía Anticorrupción caminen estamos hablando de hechos sustentados con evidencia clara contundente en el ámbito penal videos fotografías testimonios todo lo que tenemos y fíjense la autoridad investigadora en este país cuando queremos que las personas tengan confianza y denuncien actos de corrupción con qué carajo de cara van a ir a investigar si van a ponerles a los que están denunciando de jefes de titulares imagínense qué nos esperamos o sea la alerta es muy grave y la alerta es para todos Munadora llega a la Fiscalía la denuncia a la Fiscalía Anticorrupción en qué fecha la presenté hace aproximadamente dos meses del orden penal cuando vi yo que no habían cambiado que no había caminado absolutamente nada que yo sabía que no iba a caminar pero yo necesito ser congruente y consistente con mi ser y hacer todo lo que digo de esta casa sucia todo lo que las paredes que se han construido desde el nombramiento del auditor han sido sostenidos por los grupos en el poder incluido Morena por supuesto lo cual es indigno contra el pensamiento del ejecutivo porque hay ahí negociaciones en corto y eso no se vale no se vale porque a final de cuentas somos los ciudadanos que padecemos esto el amparo que se tiene que presentar las denuncias las personas agraviadas y cuántas personas y que me están escuchando de la auditoría de la federación no han presentado distintas denuncias y no han caminado las denuncias yo tengo confianza en que la fiscal anticorrupción lleve su proceso y están varias personas desde el titular hacia abajo y la autoridad investigadora por omisión dos años sin ejecutar un solo acto de investigación imagínate allanamiento robo de información obtención y luego nos preguntamos por qué el caso de la estafa maestra cayó por qué las personas están libres por qué los ejecutores están libres pues por eso ese es el mensaje desincentiva esto y las personas creo que deben entender y comprender y bueno y los diputados que pienso que todavía hay algunos éticos que forman parte de la comisión de vigilancia y de la propia comisión permanente que sepan lo que está sucediendo pero son exactamente los mismos modos de los gobiernos que criticábamos no cambió ni una sola coma ni una es más están peor en este asunto porque yo no creo que hubieran metido alguien a trabajar o siquiera una lista de aspirantes que tiene esta cola tan larga y que está denunciado en la propia institución a la que quiere presidir pues llegando va a borrar su expediente pues sí es gravísimo y todos haciéndose de la vista gorda para ver si empujan un negocio o no si es bastante delicado y yo creo que tenemos mucho que hacer mucho que hacer y el tema es cómo vamos a cambiar de fondo cómo esta convocatoria debe haber sido abierta pública debieron de haber puesto candados debieron de haber hecho las entrevistas abiertas absolutamente y que todos aquellos que tuvieran algo que decir de los candidatos los conocieran y preguntar igual el ex el ex titular de la UEC antes del que se está yendo ahorita David Villanueva Romero Gudiño lo premiaron en el SAT creo que es administrador general un funcionario que igualmente encubrió entonces lo que sucede es eso que se colocan son bastante trepadores pero bueno tengo que fomentar lo que enseño y lo que brindo en conferencias la cultura de la denuncia ya lo que elijan lo que designen ya es responsabilidad de cada uno aunque ya ves que luego no tienen mucha conciencia es parte de sus características personales vamos a darle seguimiento claro si tú no lo permites porque hay fechas relevantes y el proceso se va a desahogar pero que bueno que el día de hoy estamos advirtiendo no solamente al auditorio sino a quienes son tomadores de decisiones en diversos ámbitos del poder público en México sobre esto que tú adviertes y por supuesto cuando haya oportunidad monadora aquí volvemos a abordar si hay si siguen los oídos sordos si siguen las complicidades como si no pasara nada también hay que denunciarlo reiteradamente aquí en este espacio lo vamos a hacer y vamos a levantar la voz por estos medios y que al menos no quede en nosotros el no haber dicho las cosas así es les agradezco mucho su espacio el tiempo y que nos queda todo de reflexión nunca nos cansemos de hacer las cosas correctas así es gracias muchísimas gracias muchas gracias por haber estado aquí gracias por la denuncia también hasta luego gracias venimos a a Jesús Zamora él es el titular del de la consejería jurídica del gobierno del estado de México que nos explicara que en qué momento van y si el reparto está suspendido en qué términos o sea qué es lo que se va a hacer enseguida muchas gracias por estar aquí consejero jurídico del estado de México bienvenido a los periodistas hola álvaro yo alejandro buena noche buena este pues aquí este explicando las razones por las cuales el gobierno del estado de México está defendiendo la educación completa y que que señala el artículo tercero constitucional de millones de mexiquenses de millones de niñas y niños mexiquenses efectivamente el en agosto de este año el doce padres de familia interpusieron juicios de amparo para en contra de la impresión y distribución de los libros de texto gratuito de preescolar primaria y secundaria y aunque no lo señalan en su demanda y este es un dato muy importante respecto a la actuación que con posterioridad tienen los los magistrados federales que ordenaron la suspensión con efectos generales en la demanda de amparo en las demandas de amparo los padres de familia nunca señalan como acto reclamado es decir nunca reclaman que no se usen los libros solo que no se impriman o que se distribuyan es decir nunca en su demanda advirtieron que en caso de que se hayan entregado ya no se utilizaran esos libros y esa es la parte en la que respetuosamente para el poder judicial federal desde el gobierno del estado de México ve con preocupación que mediante resoluciones judiciales en este caso resoluciones que otorgan medidas cautelares como la suspensión de amparo pues inmiscuye en la ejecución de políticas públicas que en el caso de la educación pública está reservada constitucionalmente al poder ejecutivo o a los poderes ejecutivos federal y estatales Jesús Jorge Zamora precisamente el día de ayer recordaba al auditorio que el sábado que estuvimos en Tultepec en el estado de México una madre de familia al término de la presentación de nuestro libro se aproximó y dijo oiga deberían hablar de como en el estado de México no se han entregado los libros de texto gratuitos y no se han entregado como usted lo dice precisamente porque existe este recurso yo le quiero preguntar Jesús Jorge Zamora consejero jurídico del estado de México quienes son esos 12 padres de familia que podrán tener su derecho a educar a sus hijos como quieran pero en su casa no en las aulas y porque esos 12 están afectando a millones de niños del estado de México cuáles son sus argumentos pero fundamentalmente quiénes son porque no vaya vaya a ocurrir que se trata de la unión nacional de padres de familia o del partido acción nacional o del PRI o del o del PRD quiénes son pues desde luego en las demandas de amparos se identifican los padres de familia pero según la ley de protección de datos personales y es una manifestación que hacen expresamente los padres de familia en sus demandas de amparo le piden a los jueces que sus identidades y las de sus menores hijos sean reservadas sean confidenciales y así lo permite la ley de tal forma que a pesar de que en la consejería jurídica desde luego conocemos quiénes son estas personas estos padres de familias y que reconocemos su derecho legítimo a impugnar cualquier autoridad con o sin razón ellos tienen el derecho de hacerlo sin embargo este el por orden del judicial y por orden de la ley de datos personales no se pueden dar a conocer sus nombres pero qué es lo más importante este Álvaro y Alejandro este yo iniciaba diciendo que ellos reclamaron la impresión y distribución y entrega de los libros pero no qué pasaba cuando ya los hubieran entregado que es este el caso en el estado de México la distribución fue muy rápida muy 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 acelerada y ya se habían entregado en el momento en que los jueces decidieron la suspensión provisional provisional y este ya se habían entregado los libros y eso fue algo que los jueces tercero y cuarto de distrito por lo cual negaron que fuera con efectos generales esto es importante los jueces de distrito digamos que con mucha sensibilidad y siguiendo las reglas del oficio de amparo que sólo es respecto a quienes promueven y sólo tiene efecto respecto a quienes promueven es decir los doce padres de familia y sus menores hijos sólo respecto a ellos debería aplicarse el que la orden de impresión de distribución incluso hasta el uso o no de los libros pero este los mismos padres de familia impugnaron variando el este su reclamo para que fuera con efectos generales y el segundo tribunal colegiado de materia administrativa del segundo circuito es quien les otorga la razón con un argumento pues que me parece la verdad este que viola los principios generales del juicio de amparo este principio de parte afectado es decir que sólo debe ser para quien promueve también el principio de relatividad de los juicios de amparo es decir que la sentencia sólo deben proteger a quienes promovieron y por lo tanto las medidas cautelares como la suspensión también deberían de seguir esos el destino de estos principios los jueces señalan que la medida cautelar de suspensión de otorgarse sólo a los quejosos es decir a los menores de edad a través de sus padres pues sería indebido porque y provocaría discriminación frente a todos los demás educandos todos los sus compañeros de clase porque ellos sí los utilizarían por proteger a pocos niños que quizás con toda razón según las convicciones de cada quien pero los magistrados señalan y eso es preocupante que pues no no se puede discriminar a los millones a alumnos de las escuelas que sí podrían utilizar los libros y más como en el caso del Estado de México que eso es preocupante muy grave que ya se entregaron la mayoría de los libros en 85% son casi 10 millones de libros que ya tienen en sus manos los 3.1 millones de alumnos en el Estado de México que no los pueden usar porque en una resolución del segundo tribunal colegiado del segundo circuito señala que no lo pueden hacer y me parece pues hasta absurdo porque ¿cómo vamos a impedir las autoridades que algún niño o algún padre de familia no lea esos libros no los utilice siendo que ya están en sus casas? ¿Quiénes son? Si no podemos ser si no podemos saber perdón ¿Quiénes son esos 12 padres de familia? si es importante conocer ¿Quiénes son los magistrados de este tribunal que no conoce la constitución y que están tomando una decisión que en todo caso sería solamente para 12 personas las que promovieron el amparo y no para los millones de niños los integrantes del segundo tribunal tribunal colegiado en materia administrativa del segundo circuito son Isidro Manuel Muñoz Acevedo Alberto Roldán Olvera y David Tagle Islas que es secretario en funciones de magistrado fueron ellos los que otorgaron la suspensión de los actos pero que le dieron carácter general no solamente para los que promovieron el amparo ellos son licenciado Jorge Zamora si efectivamente en este y creo que aquí es donde la responsabilidad de cualquier servidor público de los jueces de los magistrados en este caso pues también deben de cuidar su prestigio en las resoluciones que emiten y la ciudadanía la sociedad debe de estar muy atenta a cómo resuelven los jueces y los magistrados en este caso de juicio de amparo que el juicio de amparo se supone que es para evitar violaciones a derechos humanos y que desde las propias resoluciones de los juicios de amparo como en este caso pues se trastoquen otros derechos humanos pero para millones de personas efectivamente el segundo tribunal colegiado en materia administrativa del segundo circuito es decir del Estado de México lo conforman las personas que acabas de mencionar Álvaro y no sólo se viola eso Álvaro y Alejandro también pues se viola la libertad de pensamiento de las personas de los menores de edad porque cómo podemos prohibirles el uso de determinada lectura o no cuando ya está en sus manos si ya es cuestionable que no se entreguen esos libros pero ya una vez entregados de qué forma podemos nosotros prohibir y más un juez de que se supone protege derechos humanos puede entonces prohibir el uso de libros ya entregados esa parte este creo que debemos destacar José Luis Romero ha estado dando declaraciones con respecto a este amparo y es el el que ha estado actualizando a la prensa como la fuente pues de estas 12 familias en representación de estas 12 familias quién es quién es este señor José Luis Romero bueno él es el presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia del Estado de México o sea estamos hablando de que una organización de ultraderecha vinculada con el Yunque está tomando en los hechos está provocando que millones de niños en el Estado de México no puedan ya estudiar con los nuevos libros de texto se trata tal cual José Luis Romero es el que ha estado dando declaraciones José Luis Romero Castañeda que él es el él es el coordinador regional de la zona centro de la Unión Nacional de Padres de Familia y que representa por supuesto no sé si él sea el caso a estos 12 padres de familia y aquí hay una razón estrictamente ideológica pero lo grave es que sea los impartidores de justicia los que estén pues torciendo la constitución el artículo tercero constitucional como si no lo conocieran es decir ¿qué es lo y qué es lo que va a hacer o qué es lo que está haciendo el gobierno del Estado de México para echar abajo esta decisión de este tribunal Jesús Jorge Zamora pues desde luego ese es el motivo por el cual el gobierno del Estado de México ya con la gestión ya que tomó por protesta la gobernadora Delfina Gómez Álvarez instruyó de inmediato a la consejería jurídica que se abocara a ser una defensa integral completa para que evitar que millones de niños niñas y adolescentes pues no tuvieron una educación completa como señala la constitución y por eso se impugnó estas suspensiones que ahora ya son definitivas definitivas y que siguen los mismos lineamientos que señaló el segundo tribunal colegiado en materia administrativa del segundo circuito ¿qué es lo que vemos nosotros? lo que nosotros pedimos además de que jurídicamente ya señalé varios de los principios que fueron violados pues lo que pedimos también a los magistrados que van a resolver estas impugnaciones incluso aunque recaigan estos recursos en el segundo tribunal colegiado en materia administrativa del segundo circuito es decir podría caer ahí por el turno podrían caer ahí incluso a esos magistrados pedimos sensibilidad respecto a las resoluciones porque estamos exponiendo nuevos argumentos que nos hicieron valer antes antes de la llegada de la gobernadora Delfina Gómez y que ahora estamos haciendo valer de manera muy respetuosa y profesional y también consideramos desde luego que la resolución de la Suprema Corte por el cual desecha la controversia constitucional del gobierno del estado de Chihuahua y aunque hay quien dirá que no tiene que la razón jurídica es distinta sí las razones jurídicas son distintas la Suprema Corte desechó esas controversias porque determinó que el gobierno estatal no tenía interés jurídico para acudir en amparo a impugnar los actos de las autoridades educativas bueno pero eso tiene un trasfondo si no tiene interés jurídico ni siquiera las autoridades estatales que velan por todas y todos los ciudadanos en su territorio con menor razón pueden tener un interés jurídico para que tengan efectos generales las decisiones de los jueces el amparo promovido por 12 personas entonces sí tiene todo el sentido de que los magistrados deban seguir la orientación el criterio del caso Chihuahua es decir no deberían deberían de revocar los efectos generales por lo menos de esto pero también el caso Chihuahua implicaba que no se entregaran los libros aquí también los magistrados tendrían que permitir la entrega de los libros que están pendientes de entregar que son 2 millones y medio la mayoría el 85% ya se entregaron casi 10 millones pero faltan todavía 2 millones y medio por entregar de tal forma que la autoridad judicial tiene una forma de redimirse y desde luego cuidar su prestigio en el caso de Chihuahua justamente digo yo por la relación que hay entre este grupo de familias en el Estado de México con la Unión Nacional de Padres de Familias de Familia en el caso de Chihuahua fue todavía más abierto y más burdo y quien es el representante de la Unión de Padres de Familia la Unión Nacional de Padres de Familia en Chihuahua es a su vez subsecretaria de Buen Gobierno de la Secretaría de la Función de la Función de la Función en Chihuahua Laura Gursa Jairar o sea es funcionaria con Maru Campos y además es representante de la Unión Nacional de Padres de Familia en Chihuahua al mismo tiempo ella es la promovente ella es la que pues encabezó la estrategia pues contra los libros de texto en Chihuahua que afortunadamente ya ya perdieron Alejandro yo doy un dato adicional quien es el que promovió el que respalda a los 12 padres de familia que presentaron este amparo esta persona de la que hablamos José Luis Romero Castañeda es un militante del PAN fue regidor del Partido Acción Nacional en el Estado de México y es dirigente también del Frente Nacional por la Familia que es otro organismo de la organización secreta el Yunque eso seguramente usted no lo sabe Jesús Jorge Zamora porque su interés es combatir estrictamente lo jurídico pero no está de mal no perder de vista esto perdón Alejandro son radicales al final son el Yunque y son el PAN y son el PAN tal cual hay una parte en la resolución de la de los magistrados que también llama la atención porque pues un tanto como lavándose las manos dictan este señalan de qué forma o intentan señalar de qué forma podría sustituirse estos libros de texto gratuitos hechos para este ciclo escolar y sugieren que los docentes utilicen reimpriman los libros de texto aprobados del ciclo inmediato anterior este sin ningún tipo de consideración respecto a las condiciones económicas de las familias mexicanas también ni siquiera considerando si las autoridades educativas del Estado de México tienen suficiencia presupuestal para reimprimir otra vez los millones de libros del ciclo inmediato anterior y por eso digo como para lavándose las manos o sea yo digo este pero eso tiene una repercusión económica muy grande desproporcionada quien lo propone y que desde luego no se puede cumplir quien es quien lo propone reimprimir todos los libros del ciclo anterior quien lo propone el segundo tribunal colegiado en materia administrativa del segundo circuito los magistrados que firmaron esa resolución es una aberración de los magistrados o una aberración que sigue a la aberración de esos padres de familia que son de la unión nacional de padres de familia que barbaridad ojalá y bueno ahora está en un tribunal colegiado la decisión que se radique en un tribunal colegiado para que se resuelvan y esperemos que resuelvan que tengan la sensibilidad incluso el mismo tribunal colegiado que emitió estas resoluciones que tengan la sensibilidad de revocar esas suspensiones y que ya se entreguen y se permiten el uso de esos millones de libros que barbaridad titular de la consejería jurídica del estado de méxico jesús george zamora muchas gracias y vamos a seguir pendiente de este asunto y usted comunícanos lo que lo que sigue porque si es un asunto relevante son que 3.1 millones de niños de los del estado de méxico 80% de los cuales ya recibieron sus libros pero no los pueden usar así es estaremos muy atentos para informar a la sociedad respecto a este asunto que importa mucho la gobernadora del fin a comas muchas gracias gracias y buenas noches a la sociedad 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 Gracias por ver el video